Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, Klaus siguió corriendo en círculos, asegurándose de no ser capturado por el tigre al lado. Gray vio su situación y decidió darse prisa con las bestias contra las que estaba luchando. No sería bueno que Klaus resultara herido o muriera debido a su retraso. Cambió de lugar con una de las bestias que estaba en un lugar lleno de gente a unos 20 metros de él. Las bestias se sorprendieron al ver que la persona contra la que luchaban de repente cambió a uno de sus compañeros. Una de las bestias en la cima del sexto rango fue la primera en notar que Gray ahora estaba entre ellos en el cielo. La bestia gris cambió de lugar y es una de las pocas cercanas al pico, y también estaba estacionada cerca de las dos bestias mágicas de rango 6 pico. Después de aparecer, Gray explotó con un poderoso ataque, enviando tres ataques elementales diferentes. Primero usó el elemento oscuridad para disparar una corriente de esencia oscura en dirección a las dos bestias Paypal Rang 6, antes de usar el elemento fuego para atacarlas. Terminó el ataque con el elemento agua. Dado que el ataque elemental de oscuridad fue el primero en llegar allí, rápidamente corroyó las defensas de los dos Paypal Rang 6 y los demás cercanos a él. El ataque elemental de fuego los golpeó al mismo tiempo que el ataque elemental de oscuridad los tocó, la única diferencia fue que hubo un ligero retraso. Después de ser golpeado por el ataque del elemental de fuego, el ataque del elemental de agua hizo lo mismo. Envolvió a las bestias en una burbuja y se formaron fragmentos de hielo en la burbuja y atacaron a las bestias en el interior. Aparte de los dos en el pico, los demás resultaron rápidamente heridos por el ataque ya que el elemento oscuridad no solo había corroído sus duras pieles, sino que el elemento fuego también había causado algo de daño. Con el fuerte ataque de los fragmentos de hielo, solo pudieron suplicar por sus vidas. Rugieron de dolor cuando los fragmentos de hielo atravesaron su carne. En un segundo, sus cuerpos quedaron cubiertos de sangre. Los dos tuvieron suerte y lograron escapar de la burbuja. Los demás no eran tan fuertes como ellos, por lo que no pudieron reaccionar tan rápido. Los dos en peat miraron a Gray con odio en sus ojos. No solo odio, sino que había una pizca de miedo. En dos segundos, Gray había derrotado a un grupo tan grande. Si antes no tenían miedo, ahora lo tenían. Cuando el ataque cesó, aparte de una bestia mágica, las demás murieron a causa del ataque. Justo cuando la bestia mágica estaba a punto de dar un suspiro de alivio, una matriz apareció ante ella y lanzó un rayo a su cabeza. Ni siquiera tuvo la oportunidad de moverse antes de que le volaran la cabeza. Los dos en el pico intercambiaron miradas y sin decirle una palabra, huyeron en dos direcciones diferentes. La bestia mágica en la novena etapa con la que Gray cambió de posición miró todo con temor. Justo cuando quería pedir órdenes, notó que las dos bestias mágicas pico habían huido. Huyó en el momento en que vio esto. Gray nos molestó con las dos bestias mágicas que intentaban escapar y atacó a la bestia mágica de la novena etapa frente a él. La bestia mágica sintió un poderoso ataque viniendo hacia ella y trató de aumentar su velocidad. Desafortunadamente, no pudo y cayó al suelo después de que desapareció el ataque. Las dos bestias mágicas de sexto rango pico que escaparon de Gray reaparecieron repentinamente en la posición en la que estaban anteriormente. Con voy de aquí, estas bestias deberían olvidarse de abandonar esta área. Luego de que reaparecieron, una mirada confusa apareció en sus rostros, miraron a su alrededor, un poco perdidos. Volvieron a la realidad cuando sintieron que una amenaza se acercaba hacia ellos. Gray atravesó el cielo, apuntando a una de las dos bestias en la cumbre. Atacó al que era una bestia mágica elemental de fuego. El otro tenía una defensa dura ya que era una bestia mágica elemental de la tierra. El otro no intentó ayudar a su compatriota e inmediatamente intentó huir. Ahora que notó que aparecieron frente al demonio que quería matarlos, no dudó en intentar escapar. La otra bestia mágica sabía que no era más rápido que el ataque de Gray, por lo que atacó también. Esta era la única forma en que podía defenderse. Auge. Se escuchó una gran explosión y la bestia cayó al suelo. Gray aprovechó esto y apareció cerca de él, golpeando su cabeza con un poderoso ataque. La bestia murió instantáneamente. Cuando Gray lo atacó, destruyó directamente su núcleo, por lo que murió instantáneamente. La otra bestia mágica apareció una vez más, cuando vio esto, sus ojos se llenaron de desesperación y desgana. Sus ojos pronto se volvieron fríos y cargó contra Gray. Sabía que no podía escapar, por lo que lucharía con todas sus fuerzas. Y. Mientras esta bestia luchaba por su vida con Gray, Klaus todavía estaba siendo perseguido. Al ver a Gray matar a una de las dos bestias mágicas de rango 6 pico con las que estaba peleando, le gritó a la bestia que lo perseguía. Ve y atácalo, ¿no ves que es más fuerte que yo? El tigre alado ni siquiera movió la cabeza, odiaba a Klaus y quería matarlo, pero el miedo iba llegando poco a poco. Gray había matado a una de las dos bestias mágicas de rango máximo 6, aunque no eran tan fuertes como era, sabía que si luchaba contra ellas dos, le sería difícil matar a cualquiera de ellas, pero Gray lo hizo. Tan rápido. Dudó por un segundo antes de continuar su carga hacia Klaus. Intentaría matar a este humano frente a él y escapar. Estúpido tigre, ve a pelear con alguien más. Klaus maldijo cuando vio al tigre alado persiguiéndolo a mayor velocidad. Lanzó una bola de hielo que explotó detrás de él mientras huía para salvar su vida. Justo cuando estaba feliz de alejarse del tigre, fue devuelto a su posición inicial. El dominio de Wade cubría un área grande y también era efectivo contra sus amigos. Entonces, cuando Klaus pasó corriendo el borde del dominio, fue enviado de regreso. El tigre alado que estaba detrás de él también experimentó lo mismo, pero aprovechó el impulso para atacar al aturdido Klaus. Wade sintió esto y cambió la posición de Klaus, ayudándolo a esquivar el ataque del tigre alado. Cuando Klaus se recuperó, se asustó, que te jodan Rey. Si no fuera por la información incorrecta que recibió Reynolds, no estarían en esta situación. No pudo evitar suspirar cuando vio que a Gray solo le quedaba un oponente. Gray era simplemente demasiado fuerte. Gracias vacío. Gritó antes de huir de nuevo. Sabía que Boyd fue quien lo ayudó a esquivar el ataque. Y. Por parte de Reynolds, cuando escuchó a Klaus maldecirlo, su expresión se oscureció. También encontraba difícil esta misión. Esa gente odiosa. Se quejó y peleó. Pasó el tiempo y unos minutos después, Gray había matado al otro peag magical. Ayudó a los demás y mataron a todas las bestias mágicas en unos minutos más. Rey, ¿qué diablos? Klaus se quejó cuando regresaron. ¿Qué? No soy yo quien emitió la misión, ¿cómo voy a saber que la información no es correcta? Se quejó Reynolds. Gray los miró y dijo. Ya lo hemos completado, no hay necesidad de pelear por la información falsa. Klaus resopló y se volvió hacia Gray. Te has vuelto demasiado fuerte. ¿Cómo lo estás haciendo? Gray se rió y respondió. Tengo una gran variedad de opciones de ataque, con múltiples elementos, puedo ajustarlos fácilmente cuando peleo, aprovechándolos al máximo. Klaus asintió cuando escuchó esto, aunque el poder de ataque de Gray era fuerte, no hasta el punto de poder matar a estas bestias tan fácilmente. Todo dependía de sus elementos. Sin embargo, desearía tener más elementos, habría sido una locura. Klaus suspiró mientras miraba a Gray. ¿No vamos a recuperar las bestias y sus núcleos? Klaus preguntó cuando vio que Reynolds estaba a punto de dejarlos. Son inútiles. Mientras decía esto, Reynolds miró a Gray. Gray atacó los núcleos de las bestias mágicas, destrozándolos. Sin el núcleo, la bestia no era tan importante. Cocinemos una de las bestias, ha pasado un tiempo desde que comí tu comida. Sugirió Reynolds. Klaus no tenía objeciones a esto y Gray tampoco. Gray pronto se puso a trabajar y en poco tiempo se extendió el agradable aroma de la carne bien cocida y aderezada. Después de un tiempo, las voces encantadas de Klaus y Reynolds se extendieron. Nunca se cansarían de comer la comida de Gray. Gray, Klaus y Reynolds aprovecharon la oportunidad para ponerse al día. Gray aprovechó este tiempo para escuchar más sobre cómo han estado viviendo desde que se separaron, escuchó más a Reynolds desde que se reunió con Klaus antes de dirigirse al continente medio. A diferencia de Klaus, Reynolds había estado muy ocupado yendo de una misión a otra. A pesar de que tenía un guerrero elemental que podía ayudarlo a luchar por encima de su nivel normal, no fue tan afortunado como Klaus, quien era demasiado valorado en la facción Monglid. De hecho, en la facción Raiden, él no era el único que era un invocador de alto grado. De los miembros de la facción Raiden, un nuevo recluta en el plano arcano también era un invocador de alto grado. Reynolds siempre había sido muy trabajador, especialmente después de hacerse amigo de Gray y del sumamente afortunado Klaus. Alice también era trabajadora, al igual que Gray. Con la presión de la rapidez con la que Gray avanzaba, los tres parecían haber entrado también en un periodo de rápido crecimiento. De los cuatro amigos, Gray fue el que más entrenó, después de Gray, la siguiente persona sorprendentemente no fue Alice o Reynolds, sino que fue el siempre despreocupado Klaus quien entrenó más. Cuando se hizo amigo de Gray y los demás por primera vez, pronto se vio influenciado, especialmente por la rapidez con la que Gray comenzó a avanzar. Se sintió presionado cuando Gray se acercaba cada día más a él en términos de fuerza y entrenaba más duro que antes. Y... Ustedes tienen buenas historias. Klaus suspiró deprimido. Todo lo que había estado haciendo era sentarse y cultivar en un jardín. ¿Buenas historias? Casi hemos muerto varias veces. Reynolds respetó cuando escuchó a Klaus contar buenas historias. En algunas de sus misiones fue golpeado hasta caer en coma. Si no fuera por un tesoro que le salvó la vida y que logró obtener, él también habría muerto. Esos son emocionantes, todo lo que he hecho es sentarme y cultivarme. Si no fuera por los combates ocasionales que tengo con algunos de mis amigos de la facción, no creo que hubiera podido recordar lo que significa luchar. Klaus parecía un poco abatido cuando dijo esto. Gai se rió mientras Reynolds se burló y dijo. ¿Cómo si no estuvieras disfrutando tu tiempo allí? Klaus negó con la cabeza, al principio, cuando pensó en unirse a una facción exclusivamente de chicas, pensó que disfrutaría su tiempo allí y al mismo tiempo se volvería más fuerte. Pero ahora, al ver tantas bellezas, se volvió un poco insensible. Gai se echó a reír cuando escuchó esto, pudo ver el dolor en los ojos de Klaus. ¿Cómo creen ustedes que le está yendo a Alice? Preguntó Klaus de repente. Reynolds y Gai lo miraron fijamente. No creo que le vaya mal. Recuerda que tiene un seelie con ella. Respondió Reynolds. Gai también asintió, con un seelie, ella avanzaría más rápido y también mejoraría rápidamente su fuerza. Vamos a verla. Sugirió Klaus, había pasado un tiempo desde que vieron a Alice. Gai asintió cuando escuchó esto. Reynolds hizo una pausa antes de decir. Primero tendré que informar de mi misión. No estuvieron en desacuerdo con esto y en poco tiempo, Reynolds informó su misión y todos partieron. Alice se unió a la facción Astero P, así que ese era su destino. Y. Algunos días después. El grupo estaba en un pueblo, se estaban acercando a la facción Astero P. Al igual que la facción Monlit y la facción Raiden, la facción Astero P también estaba ubicada en esta región, pero la distancia no era pequeña. ¿Crees que ella también estará allí? Klaus le preguntó a Reynolds quién estaba sentado cerca de él. Probablemente. Respondió Reynolds. Gai también asintió. Justo cuando estaban a punto de dirigirse al área de la facción Astero P, escucharon que la facción Astero P estaba teniendo una pelea amistosa con una facción opuesta. Alice disfrutaba de las batallas, por lo que le gustaría participar en un combate tan amistoso. Como ambas facciones eran rivales, ha habido ocasiones en las que algunas personas fueron asesinadas. Un combate así no era un combate normal, sino mortal hasta el extremo. Gai sabía que con la personalidad de Alice, ella definitivamente aparecería allí. Entonces vámonos, hemos estado aquí por mucho tiempo. Klaus se puso de pie. Gai y Reynolds se rieron, pero se levantaron y también lo siguieron. Klaus odió la ciudad en el momento en que entraron y los había estado instando a que se fueran. Y. A kilómetros del pueblo pasó el trío. En la cima de una montaña. Visite F. O. Co. H. M. P. H. Es solo un pequeño rasguño, ella definitivamente ganará. Dijo una voz. La voz pertenecía a un anciano que estaba mirando la plataforma debajo de él. Era miembro de la facción Asterope. En la plataforma, se podía ver a Alice luchando contra un elementalista del plano sabio de la octava etapa. Ella todavía estaba en la sexta etapa, pero se defendía de alguien en la octava etapa. El joven frente a ella era un elementalista de viento. Deberías rendirte, no sé por qué enviarían a un debilucho tan débil a luchar contra mí. Dijo el elementalista del viento de manera arrogante. Alice miró la figura arrogante frente a ella y se quedó mirando el corte en su brazo izquierdo. Si hubiera reaccionado un segundo más lento, podría haber sido asesinada con un solo ataque. ¿Crees que eres especial por esa cosa estúpida? El elementalista del viento se burló y atacó de nuevo. Palas de viento aparecieron frente a Alice en un segundo. Al mismo tiempo que aparecieron las palas de viento, apareció un tornado en el lugar donde estaba Alice. Un rayo cayó después de que Alice fuera cubierta por el ataque del elementalista del viento. El tornado se hizo añicos mientras la figura de Alice salió disparada, esquivando las palas de viento. El rayo no se detuvo allí y se disparó hacia el joven. El elementalista del viento esquivó el ataque y también atacó. Alice bloqueó el ataque con una cúpula de hielo y contraatacó con flechas de fuego casi al mismo tiempo que atacaba el elementalista del viento. Las flechas de fuego dispararon al elementalista del viento. El elementalista del viento acaba de terminar de atacar y las flechas de fuego aparecieron al poco tiempo de atacar. Una pantalla contra el viento apareció en el cuerpo del elementalista del viento, pero se rompió y fue enviado a volar. El elementalista del viento se estabilizó y miró a Alice, un poco sorprendida. Nunca esperó que ella pudiera golpearlo. Interesante, dejaré de jugar ahora. Él resopló y atacó de nuevo. La fuerza de succión arrastró a Alice hacia un tornado que se formó frente a ella. Alice no se atrevió a entrar así y cubrió su cuerpo tanto con hielo como con un muro defensivo relámpago. Cuando entró en el tornado, aparecieron múltiples cortes en el cuerpo de los muros defensivos que instaló, incluso el primero estaba comenzando a agrietarse. Ella apretó los dientes y de repente dejó de luchar con el tornado, en lugar de eso, se disparó hacia el centro, siguiendo la fuerza de succión. Sus muros defensivos podrían resistir por algún tiempo, pero no podrían ayudarla si permaneciera en el lugar por mucho tiempo. Estaba tratando de ir en contra de la fuerza de succión, pero ahora la siguió y con su velocidad logró llegar al otro lado antes de que su segundo muro defensivo se rompiera. Después de dejar el tornado, apareció frente al elementalista de viento y atacó. El elementalista del viento se hizo a un lado y atacó. Alice se retiró y antes de que la gente se diera cuenta, habían intercambiado unos cientos de movimientos. Alice era rápida, al igual que el elementalista del viento, pero le faltaba un poco en términos de fuerza. El elementalista del viento tuvo la ventaja en este intercambio. Alice logró resistirse a él, pero fue obligada a retroceder repetidamente. —Estás perdiendo el tiempo, regresa y ahórrate la humillación. Él se burló. Alice nos molestó con sus burlas y atacó una vez más. A ella no le gustaba hablar cuando peleaba. El elementalista del viento resopló y atacó de nuevo. Él se él y apareció detrás del elementalista de viento y atacó. El elementalista de viento sintió el ataque un poco tarde y fue enviado a volar. Su ataque original simplemente chocó con el ataque de Alice y lo destruyó. —Maldita cosa. Maldijo internamente. Alice aprovechó la oportunidad y volvió a atacar. El elementalista de viento fue enviado volando en su dirección, por lo que no podría esquivar el ataque que venía en su dirección. El rayo golpeó la cabeza del elementalista del viento y éste se estrelló contra el suelo. Antes de que su figura cayera al suelo, surgió un tornado y lo cubrió. Alice quería seguir atacando, pero hizo una pausa. Una larga lanza hecha del elemento viento disparó hacia Grey. Esta lanza de viento parecía solidificada. Alice llamó al Seelie para ayudar con su habilidad de hielo. Auge. La lanza de hielo golpeó la cúpula de hielo y las grietas se extendieron a una velocidad aterradora. La cúpula de hielo se hizo añicos en un segundo. El cuerpo de Alice estaba cubierto de rayos y ella se hizo a un lado. La lanza de hielo no alcanzó su cabeza por un ligero margen. Después de esquivar la lanza de viento, dio una patada y apareció un gran pie hecho del elemento relámpago, golpeando al elementalista de viento. El elementalista de viento se vio obligado a retroceder unos pasos, pero logró ignorar el ataque y una vez más atacó a Alice. Y mientras Alice y el elementalista del viento todavía estaban enfrentados, tres figuras caminaron hasta la cima de la montaña. Ella está aquí. Dijo Guy mientras aún ascendían la montaña. ¿Cómo supiste? Preguntó Klaus con curiosidad. Intentó sentir, pero no sintió el aura de Alice, y la cima de la montaña todavía estaba muy lejos. ¿Recuerda esto? Guy giró la palma de su mano y apareció una placa de madera en ella. Fue el dispositivo de comunicación que creó la última vez. Originalmente, se había olvidado de esta característica, pero después de llegar a este lugar, la recordó y la usó. Klaus y Reynolds mostraron una expresión de comprensión en sus rostros, también habían olvidado que Guy tenía esto con él. Eso es bastante útil. ¿Por qué no me haces un poco? Klaus preguntó con una sonrisa. Es demasiado agotador, no puedo hacer más por ahora. Guy negó con la cabeza. Sabía cuánto tiempo le llevó hacer este. Aunque ya conocía el método para crear esto, no fue fácil. Esto tuvo un gran impacto en su energía espiritual. Cada vez que lo hace, queda exhausto por el largo trabajo. Klaus sacudió la cabeza decepcionado, solo recuerda hacerme uno más tarde. Puedes usar esa cosa que usas para enviarle comidas al tío Chris para enviármela. Guy lo pensó durante un rato y asintió. Con su situación actual, no quería desperdiciar demasiada energía en caso de que lo emboscaran. Tenía una orden de matar sobre su cabeza y, con las recompensas que se ofrecían, a algunos humanos no les importaría matarlo. Puede que los humanos no se llevarían bien con los gnomos, pero eso no significaba que no harían negocios juntos. Al poco tiempo, aparecieron en la cima de la montaña. Cuando llegaron allí, fueron detenidos por dos jóvenes que hacían guardia. Por el momento no se permite la entrada a personas ajenas a la zona. Dijo uno de los jóvenes con un resoplido frío. ¿Quién dice que somos forasteros? Klaus resopló. No llevas uniforme de ninguna de las facciones, vete ahora, no te lo diremos más. Dijo el otro joven con una expresión fría. Klaus estaba a punto de responder cuando Gray puso su mano sobre su hombro, nuestra amiga es parte de la facción Astero P, solo vinimos a verla. Oh, tu amiga es parte de nosotros. ¿Cómo se llama? Uno de los jóvenes dijo que su voz no era tan fría como antes. ¿A quién le importa si ella es miembro de tu facción? Nadie más que las personas de las dos facciones puede ingresar. Dijo el otro joven, con tono firme. Klaus lo miró fríamente. Me gustaría darle una paliza. Pensó para sí mismo, pero no habló. Gray ni siquiera le dedicó una mirada al joven, solo estaba concentrado en el miembro de la facción Astero P. Su nombre es Alice, tiene un seelie. Respondió. ¿Eres amiga de Alice? Preguntó el joven, un poco sorprendido. Sí. Gray asintió con una sonrisa. ¿Visite? ¿Eh? ¿Eh? ¿C? Lo siento, pero según las reglas, no se permite la entrada a otras personas. Afortunadamente, el concurso de Sparling casi ha terminado. Ella saldrá pronto. Dijo el joven. En la facción Astero P, casi todas las personas conocían a Alice. Tener una seelie la hacía única. No solo el seelie, sino que cuando luchó contra alguien en el mismo escenario que ella, sin la ayuda del seelie, aún era capaz de dominar completamente a su oponente. Originalmente, algunas personas se sentían insatisfechas al pensar que ella estaba recibiendo tratamientos especiales debido a su seelie, solo después de probar su fuerza supieron que ella no solo era especial debido a su seelie, sino que era naturalmente un genio. También era conocida por su increíble velocidad al avanzar y entrenar. Mientras el joven pensaba en esto, no pudo evitar echar un vistazo a Gray y los demás. Cuando sintió que, además de Reynolds, los demás ya estaban en las últimas etapas del plano sabio, no pudo evitar negar con la cabeza. Los genios siempre se hacen amigos de los genios. Actualmente tenía casi 30 años y solo llegó a la quinta etapa del plano sabio no hace mucho, pero Gray y los demás no parecían tener más de 25, pero ya estaban en las últimas etapas. Miró a Reynolds y sintió que no debía darlo por sentado también. Aunque estaba en la sexta etapa, podría haber algo especial en él. Gray ya sintió, sabía que las facciones no permitían que extraños los observaran cuando entrenaban, especialmente contra un rival. Hizo un gesto a los demás y se hicieron a un lado. Klaus pronto comenzó a hablar con el joven de la facción Asterope. La razón por la que no habló al principio fue debido a que estaba molesto con el tono con el que le hablaban, luego de enterarse que era alguien de la facción de Alice, habló con él, preguntándole cómo estaba Alice en la facción. El joven habló con él y le contó todo sobre el tiempo de Alice en la facción. Aunque rara vez aparecía y solo se centraba en entrenar, era una de las miembros más destacadas de la generación más joven. Había avanzado tan rápido que el líder de la facción incluso había comenzado a prestarle mucha atención. También había completado una serie de misiones difíciles. Todos van a salir a misiones, excepto yo. Klaus volvió a deprimirse cuando escuchó que Alice había salido varias veces. Aunque no le dijeron los detalles de las misiones, estaba seguro de que ella al menos habría experimentado una aventura increíble como Gray y Reynolds. Klaus habló con el joven durante un rato y, antes de que se dieran cuenta, pasó una hora. Ya terminaron. Dijo el joven con una sonrisa cuando vio gente saliendo del lugar detrás de él. Justo cuando Klaus estaba a punto de hablar, su boca se abrió de par en par. La gran arena detrás de ellos flotó en el aire y comenzó a encogerse antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Un tesoro. Exclamó internamente. No fue el único al que le llamó la atención esto, Gray y Reynolds también voltearon a mirarlo con asombro, los ojos de Boyd brillaron, pero no hizo ningún movimiento. Había gente aquí que estaba más parada que él, si se atrevía a intentar arrebatarles su tesoro, entonces estaría cortejando a la muerte. Permanecieron en el mismo lugar, y cuando otros de la Astero P y la otra facción se acercaron, no les dedicaron ni una mirada. Alice los notó temprano y se acercó. Alice, puedo ver que lo estás haciendo bien. Dijo Gray con una sonrisa. Es un placer verte también, Gray. Alice lo abrazó antes de volverse hacia Klaus y Reynolds. Boyd, que anteriormente estaba sentado en la cabeza de Gray, desapareció y apareció en los brazos de Alice. Vacío, ha pasado un tiempo. Ella se rió entre dientes. Boyd prefería cuando ella lo cargaba en lugar de estar con Gray. Gray no dijo nada acerca de que Boyd lo abandonara por Alice, ya estaba acostumbrado. Por alguna razón, notó que Boyd parecía gustarle más que las chicas lo cargaran. Tu esencia parece inestable. Dijo Gray mientras le daba a Alice una mirada profunda. Me esforcé demasiado en la competencia hace un momento, estaré bien una vez que descanse un poco. Alice respondió, un poco sorprendida. Uno de los ancianos también le había dicho esto después de su batalla hace algún tiempo, pero esa era una figura en el plano soberano elemental, el hecho de que Gray lo notara estaba fuera de sus expectativas. Justo cuando todavía estaban hablando, la elementalista del viento contra la que Alice estaba luchando anteriormente se acercó. ¿Estás planeando tu venganza con algunos débiles? Preguntó el elementalista del viento con arrogancia. Derrotó a Alice en la batalla e incluso logró herirla, ella tuvo suerte y logró escapar con vida. Por supuesto, él no salió ileso, pero su condición era mucho mejor que la de ella. ¿Eres? Klaus arqueó una ceja. Soy K. No me importa quién seas, ahora piérdete. Klaus lo regañó, sin siquiera permitirle al elementalista del viento presentarse. Alice y los demás se echaron a reír, incluso algunos de los miembros de la facción Asteropé se rieron al ver esto. El rostro del elementalista del viento cambió cuando escuchó esto. Quería arruinar el humor de Alice desde que la vio reír con sus amigos después de que él la golpeó, pero ¿quién hubiera pensado que Klaus lo humillaría? HMPH. Él resopló y se fue. Quedarse aquí solo traería más humillación, ya que la competencia había terminado, no había necesidad de intentar provocar a los de la facción Asteropé. Oye, dijiste venganza, ¿por qué quería ella vengarse de ti? Gray preguntó con una expresión pensativa. El elementalista de viento hizo una pausa y se giró para mirar a Gray, le di una paliza, por eso. Su voz era fuerte y arrogante. Ganaron el concurso de sparring, por lo que tenían derecho a estar orgullosos. Oh, está bien. Puedes irte ahora. Gray ya nos molestó con él. Pensó que era algo serio, pero como era una competencia, era normal que le ganara a Alice si era más fuerte. El joven hizo una pausa, no esperaba que no tomaran represalias. Sacudiendo la cabeza, les lanzó una mirada desdeñosa y, después de murmurar para sí mismo, se fue. Gray se centró en Alice y continuaron hablando mientras se marchaban. ¿Quién tiene ese tesoro? Klaus no pudo evitarlo, quería saber quién tenía la arena. ¿La arena? Preguntó Alicia. Klaus asintió, Gray y Reynolds también mostraron cierto interés en ello. Es el líder de la facción. Alice respondió después de verlos mirarla fijamente. Cuando dijo esto, pudo ver la decepción en sus ojos. Klaus incluso murmuró una pena. Ella no pudo evitar reírse. No puede ser que estos tipos estuvieran pensando en robarlo. Puede que Gray no tuviera esos pensamientos y Reynolds podría encontrarlo interesante, pero Klaus y Boyd eran diferentes, a Klaus le gustaban cosas como esta. Una característica del tesoro era que podía adoptar diferentes formas, incluso una casa. Si Klaus tuviera algo como esto, lo mostraría al mundo. Deberíamos volver a la ciudad. Ella sugirió. Y. Todos ustedes lo han estado pasando muy bien. Dijo Klaus, su tono sonaba como el de alguien que se queja. Alice había oído hablar de Gray sobre cómo lo encerraron en la facción Monly, por lo que sabía por qué estaba agraviado. Continuaron hablando por un rato antes de que Alice sugiriera que se fueran de viaje. Había pasado un tiempo desde que viajaron todos juntos. Sabían que después de esta reunión, podría pasar mucho tiempo antes de que se volvieran a ver, por lo que querían aprovechar esto. Los demás estuvieron de acuerdo de buena gana y después de que Alice informara a la facción, regresó y abandonaron la ciudad esa noche. Según Alice, había un lugar interesante cerca del límite de la región. Este lugar estaba conectado a un mundo pequeño y estaba abierto a todos. Hubo intercambios que se realizaron allí y a veces puede ser caótico. Y. Una semana después. El grupo apareció frente a una ciudad concurrida. Vieron casi planos de elementalistas, a excepción de los soberanos elementales, incluso vieron a los venerables elementales pasar ocasionalmente. Este lugar debe tener muchas cosas. Comentó Gray. Es un centro comercial, puedes conseguir todo tipo de cosas allí. Dijo Alicia. Solo entonces los demás comprendieron por qué estaba tan ocupado. Con un centro comercial conectado a un mundo pequeño, seguramente atraería gente. Gray y sus amigos no pasaron ningún tiempo en la ciudad, rápidamente entraron al portal que conduce al pequeño mundo. Cuando llegaron allí, Gray miró a su alrededor antes de decir. ¿Hay una subasta o algo así? Esta era su primera vez aquí, por lo que, naturalmente, no sabía nada sobre el lugar. Alicia sintió y respondió. Sí, ocasionalmente organizan subastas. Creo que debería realizarse una subasta esta noche. Al escuchar la respuesta de Alice, Gray y asintió. Se le olvidó pedirle ayuda a su padre con el asunto del hermano de Arya, por lo que decidió intentar ver si podía conseguir un tesoro que ayudara con el daño espiritual. Mientras lograra conseguir algo como esto, ya no necesitaría la ayuda de su padre. Cuando ingresaron al lugar, faltaban dos días para que se llevara a cabo la siguiente subasta. Como Gray estaba interesado en la subasta, los demás lo esperaron. Alice sintió que podrían necesitar algo, por eso les presentó el lugar. Klaus y Reynolds mostraron poco o ningún interés, Gray, por otro lado, preguntó si podía encontrar lo que estaba buscando. No pasó mucho tiempo para confirmar que un artículo de este tipo aparecería en unas pocas horas durante la subasta. El grupo esperó dos días y la subasta comenzó como de costumbre. Alice llevó a Gray y a los demás al lugar reservado para la facción Astero P. Al poco tiempo, la subasta estaba a punto de comenzar. La persona que subió al escenario primero fue un hombre de mediana edad que estaba en el plano elemental venerable. Damas y caballeros, bienvenidos a la subasta mensual de este mes. Como de costumbre, los artículos se entregarán al mejor postor. El hombre de mediana edad dijo algunas palabras y la subasta comenzó oficialmente. El primer elemento que apareció fue una píldora que ayudó a aquellos en el Overlord Plane a obtener la iluminación y llegar al Saje Plane. Algunas personas no pueden avanzar por sí solas y necesitan ayuda de fuerzas externas. Una píldora como esta era exactamente lo que necesitaban para ayudarlos en su avance hacia el plano sabio. Gray y sus amigos no necesitaban tal artículo, por lo que nos molestaron demasiado con él. Después de este elemento, el siguiente elemento que apareció fue un elemento legendario, pero solo era útil para aquellos en el plano elemental venerable. Los pocos venerables elementales que estaban en el sal lo empujaron por él y después de una larga molestia, una soberana elemental logró obtenerlo. Los otros venerables elementales estaban un poco molestos, pero no podían hacer nada. El artículo ya estaba demasiado caro y subir más los pondría en una posición difícil. El siguiente artículo que estuvo a la venta fueron los huesos de una bestia mágica del plano sabio Pico. Si los huesos de tal bestia se convirtieran en un arma elemental, entonces su fuerza mejoraría. Si lo usa un elementalista del plano sabio, el poder general de la persona aumentaría en al menos un 5%. La compatibilidad del arma depende del elemento de la bestia y del humano que la usa como arma. Si ambos fueran del mismo elemento, entonces el poder de ataque aumentaría y vería un aumento que era como máximo la mitad del poder de ataque original. Aquellos que no tuvieran una buena conexión con el arma verían un aumento del 20 o 60%. Depende principalmente de la comparabilidad del elementalista. El artículo se vendió por la asombrosa cantidad de 10.000 piedras elementales. Las piedras elementales eran piedras que habían logrado acumular una gran cantidad de esencia elemental. Las piedras elementales se dividen en 3 grados. Bajo, medio y alto. El nivel de estas piedras elementales era de primer nivel, lo que significa que todas estaban en el grado alto. Mirando su anillo de almacenamiento, descubrieron que había tesoros que sólo podían usarse en el plano soberano elemental. Lo que les resultó molesto fue lo que ese secreto hacía en el cuerpo de un personal de seguridad. Pronto descubrieron que el hombre era parte de las pocas personas que recibieron elemental venerables. Al ver que esta persona recibía un cliente importante, tomó su lugar luego de sacarlo, atendió al venerable elemental y se aseguró de que estuvieran bien de salud. Aprovechó la oportunidad para tomar un buen lugar y ver la zona. Esta fue una oportunidad de oro para él, por lo que también consiguió un buen lugar y también logró conseguir un buen lugar entre todos los lugares. Al ver los tesoros, Gray no hizo ningún movimiento. Justo cuando la subasta aún continuaba, Alice hizo un movimiento para conseguir un artículo. Era un elemental de hielo para ellos. Mientras Asseli lo tomara, le ayudaría a avanzar, aumentando también su propio escenario. Cuando estaba a punto de conseguir el objeto, otra habitación secreta hizo un movimiento para conseguirlo. Algo originalmente valorado en 5.000 piedras de esencia se disparó a más de 50.000 debido a esta persona. Alice apretó los dientes y decidió hacer una última oferta. No te preocupes, retírate. Antes de que pudiera hacerlo, escuchó la voz de Gray en su oído. Con una expresión molesta en su rostro, no intentó hacer ninguna otra oferta por el artículo. En la habitación secreta, la figura estaba un poco aturdida. Pensé que necesitaba esto con urgencia. ¿Qué diablos? La figura se quejó cuando vio que Alice se dio por vencida. Solo quería asegurarse de que Alice comprara el artículo por una cantidad exorbitante. Con la participación de Gray, Alice no necesitaba pagar esa cantidad, pero aún así recibiría el artículo. Pasó un tiempo y apareció el objeto que Gray quería. Fue algo que ayudó a los sentidos espirituales. Originalmente estaba valorado en 10.000 piedras elementales. En el espacio de un minuto, se disparó a más de 100.000 piedras elementales. Incluso si todo lo que Gray había estado haciendo era acumular riqueza todo este tiempo, no había manera de que tuviera esa cantidad. Pensando en esto, se dio por vencido y trató de ver dónde estaba ubicada la persona que compró el artículo. Sorprendentemente, era otra persona, no la persona a la que lograron engañar para obtener el objeto que Alice quería. Pronto se vieron atrapados en el dilema de a cuál de las personas perseguirían. Como Alice necesitaba el objeto que potenciaba las habilidades de hielo, estaba bien quitárselo a la persona que lo compró. Pero con el hermano de Arya en coma, el objeto de Gray parecía ser más importante. Alice estuvo de acuerdo con que se dirigieran en dirección a la persona que guardaba el objeto de Gray, y la razón fue porque sabía que podía volverse más fuerte incluso sin eso. La única razón por la que se sintió presionada fue por el hecho de que Gray y el guerrero elemental de Reynolds ya estaban en la cumbre. Klaus no estaba en la cumbre, y mientras ella se cultivara diligentemente, llegaría allí. Por supuesto, el uso de tales tesoros no estaba condenado. Y Deja el objeto y podrás irte. La fría voz de Gray sonó. Habían logrado detener a la persona que compró el artículo para los sentidos espirituales, pero la persona no tenía ningún plan de cooperar. En tus sueños. La persona se burló. Incluso si Gray quisiera cambiar algo por ello, este joven no tenía planes de cambiarlo. La expresión de Gray era fría mientras miraba al joven. Entonces morirás. No has podido matarme, parece que te tengo miedo. El joven resopló y atacó. Esta fue la segunda vez que Gray lo atacó, pero pudo escapar ileso del primer ataque de Gray. Esta vez sabía que sería casi imposible repetir la misma hazaña. Pero ya estaba en el pico del plano sabio, Gray no era su rival, o eso pensaba. Antes de que pudiera atacar, el aura de Gray se disparó y no solo rivalizó con la suya, sino que también la abrumó. La expresión del joven cambió drásticamente cuando sintió esto. Quedó cubierto por el elemento relámpago y viento y escapó. La figura de Gray comenzó a desvanecerse, ya se había teletransportado desde el lugar, pero la velocidad hacía que pareciera que todavía estaba parado allí. Gray bloqueó el camino del joven, asegurándose de que no pudiera escapar. Auge. Intercambiaron un golpe y el joven se vio obligado a dar un paso atrás. ¿Qué deseas? Preguntó fríamente. Ya lo sabes. Entrégalo y seré amable. Dijo Gray. Pagué por ello. Estás más fuerte que yo, pero no creas que puedes matarme. La expresión del joven era desagradable. Mira, yo tampoco soy fanático de hacer esto, si no, intentaría matarte y tomarlo. Tengo algunas cosas aquí por las que no me importaría cambiarlo. Gray dijo fríamente. Si el joven no aceptaba su petición, la aceptaría a la fuerza. Esto era algo que podría ayudar al hermano de Arya, todavía no sabía si su padre podría ayudar, así que tenía que estar preparado para lo peor. El joven miró a Gray, su expresión era fría. Justo cuando estaba a punto de entregar el objeto, se congeló y miró en una dirección particular. Jeje, parece que no eres el único que quiere el artículo. Servió cuando sintió el aura de tres personas más, todas ellas en el pico del plano sabio. Sintió que mientras unieran sus fuerzas, podrían derrotar a Gray. Al aparecer aquí, Gray les dijo a los demás que lo esperaran y que iría solo. Alice sugirió que fueran tras la persona que obtuvo el artículo que quería. Los demás estuvieron de acuerdo, ellos también querían divertirse. Incluso si vienen diez personas más, aún así los derrotaré. Mientras todavía esté de buen humor, deberías entregármelo. Los ojos de Gray se volvieron fríos cuando dijo esto. El joven quería utilizar a otros en su contra. En sus sueños. Aparecieron tres figuras, vestidas con capas negras y con el rostro cubierto. Al ver a Gray y al joven, uno de ellos dijo fríamente. Ustedes dos, dejen su anillo de almacenamiento y váyanse. Tenían la ventaja numérica y, aparte de Gray, que parecía ser una amenaza, el otro joven no parece ser un problema. Sintieron que podían tratar con él fácilmente. Gray besopló pero no dijo nada. El joven se rió y dijo. Está tratando de matarme, sácalo y te lo daré. ¿Nos parecemos a tus sirvientes? Deja tu anillo de almacenamiento o lo tomaré, junto con tu vida. Dijo el líder del grupo con frialdad. El rostro del joven cambió drásticamente, pensó que podría utilizar a estas personas para disuadir a Gray. Solo ahora entendió que era solo una ilusión. Gray se rió burlonamente, lanzando una mirada al joven. ¿Estás de acuerdo con mi trato o el de ellos? El joven estuvo en conflicto por un momento antes de decir. Lo necesito para mi padre, prefiero morir antes que perderlo. Esto me costó todo lo que tengo, no lo abandonaré tan fácilmente. ¿Sabes que morir no mejorará a tu padre, verdad? Gray preguntó con una mirada extraña. ¿De dónde diablo sacó este joven su comprensión de las cosas? ¿Por qué preferiría morir antes que perder algo que probablemente podría recuperar? El joven quiso responder pero se quedó paralizado, pensando en ello, si moría, ya no tendría ninguna oportunidad de salvar a su padre. Si te lo doy, ¿me ayudarás? Dijo con los dientes apretados. Gray lo pensó por un momento antes de suspirar. No te preocupes, puedes quedártelo. El rostro del joven cambió drásticamente, si Gray no aceptaba ayudarlo, entonces no solo perdería el objeto, sino que también podría morir. Por favor, no me importa dártelo, sinceramente. Dijo el joven presa del pánico. El grupo ya avanzaba hacia él con intenciones asesinas a su alrededor, estaba claro que querían matarlo. Gray sacudió la cabeza con un suspiro y luego dijo. Puedes quedártelo, te ayudaré. Yo fui quien te retrasó en primer lugar. Luego de salir de la casa de subastas, el joven corrió rápidamente desapareciendo de la vista, pero con la velocidad de Gray, le fue imposible escapar de él. El joven se sorprendió al escuchar esto, Gray quería robarle desde el principio, pero cambió de opinión de repente. Podría ser porque dije que era para mi padre. El joven pensó para sí mismo. Cuando dijo esto, no estaba mintiendo, pero no creía que Gray lo creyera tan fácilmente. El hecho de que Gray no intentara matarlo ya le habló del carácter de Gray. Gracias. Se apresuró a darle las gracias. No me agradezcas, ¿puedes encargarte de uno de ellos? Preguntó Gray. No tenía ningún problema en luchar contra los tres, pero no quería mostrar demasiado de su fuerza. Además, el joven debería pelear ya que él fue quien al final obtuvo el objeto. Pedazo de pastel. Respondió el joven. Muy bien, entonces te dejaré al líder. Yo me ocuparé de los otros dos. Dijo Gray. Serás, el joven no terminó la frase antes de que la figura de Gray desapareciera. Auge. Una luz cegadora estalló frente a él, seguida de una explosión. Te atreves. Se escuchó un rugido furioso. Por supuesto, ¿qué puedes hacer al respecto? La voz arrogante de Gray vino desde donde sonó la explosión. El dueño de la voz que le hizo la pregunta a Gray estaba a punto de atacar cuando su expresión cambió. Gray había desaparecido con dos de sus camaradas, dejándolo solo con el joven. Soy tu oponente. Dijo el joven con una sonrisa. Morirás, cuando termine de matarte, mataré a ese estúpido amigo tuyo. Dijo el líder del grupo con frialdad. ¿Crees que puedes vencerme? En tus sueños. Él podría hacerlo, pero a ti todavía te falta un poco. Comparado con la forma en que actuó el joven cuando hablaba con Gray, su arrogancia había regresado. El hombre de capa negra atacó, pero su expresión cambió cuando notó algo extraño. ¿Qué es eso? Exclamó en estado de shock. El ataque que el hombre del manto negro envió al joven no le dio a los resultados requeridos, más bien, después de la explosión inicial, se apagó. Era como si no hubiera habido impacto del ataque. Solo esto. Y aquí estaba yo pensando que me darías un desafío. El joven se burló. Comparado con Gray, el poder de ataque ante hombre con capa negra era realmente deficiente. Cuando Gray lo atacó, no se atrevió a usar este movimiento porque sabía que cuanto más fuerte era el poder de ataque, más difícil le resultaba usar la habilidad. Esta fue una habilidad elemental de la tierra que aprendió de un pergamino secreto que le pasó su padre. Cuando luchó contra Gray, ni siquiera tuvo la oportunidad de usarlo debido al poco tiempo, pero contra este hombre, estaba muy seguro de que era más fuerte que la otra parte. El hombre de la capa negra miró al joven con expresión atónita. Resopló con frialdad y atacó de nuevo. Esta vez, aumentó el poder de ataque. Justo cuando el ataque llegó a donde estaba parado el joven, ocurrió algo extraño, una fuerza poderosa salió disparada del espacio alrededor del joven y destruyó con fuerza el ataque del hombre de la capa negra. Los ojos del hombre se abrieron como platos, no vio al joven hacer ningún movimiento, pero destruyó su ataque. Debe ser por lo que hizo antes. Pensó para sí mismo. El joven por su parte sonrió satisfecho. El resultado no es malo. Él murmuró. El hombre de capa negra lo miró por un rato, era un elementalista de fuego y se concentraba en ataques explosivos, al ver lo que hacía el joven, se rió entre dientes y dijo. ¿Qué acabas de hacer? Oh, eso. No es nada. ¿Cómo es que no puedes hacerlo? Preguntó el joven, mostrando una mirada inocente. Su expresión mostraba la de una persona que pensaba que todos podían hacer lo que él acababa de lograr. Esto molestó aún más al hombre de la capa negra y atacó. Con un temperamento feroz como el suyo, no podía soportar que alguien se burlara de él, especialmente de una persona a la que sentía que podía derrotar. Un gran pájaro hecho de fuego atacó al joven, pero el joven usó el elemento rayo para contraatacar, enviando múltiples rayos. Los rayos golpearon al pájaro de fuego y explotaron, el impacto de la explosión que venía en su dirección fue absorbido instantáneamente. El hombre de la capa negra, por otro lado, se vio obligado a retroceder unos pasos. El joven dio un paso adelante y partículas elementales de tierra se esparcieron por el área. Este era su dominio terrestre, sin embargo, si uno se tomara su tiempo para sentir las partículas, sentiría que había una ligera diferencia entre estas partículas elementales y las partículas elementales terrestres normales. Este era el dominio terrestre especial del joven, su dominio del metal. Un sonido penetrante resonó y, como si estuvieran forjados, comenzaron a aparecer espadas y flechas. Estas armas no eran de ninguna manera débiles, y cada una disparó contra el hombre de la capa negra. Los ojos del hombre del manto negro mostraban incredulidad, no podía creer lo que estaba viendo. Sin demora, fue cubierto de fuego, tratando de bloquear los ataques para que no lo alcanzaran. Algunas de las espadas comenzaron a derretirse antes de llegar a él, pero fue entonces cuando el hombre de la capa negra se dio cuenta de que había cometido un error. Las espadas comenzaron a explotar en el momento en que entraron en contacto con el fuego. El impacto no era algo sobre lo que bromear. El joven miró el lugar con expresión de comprensión. Si tan solo tuviera el elemento fuego. Estaba un poco abatido, pero pronto se lo tiró a la nuca. No pensó que habría alguien que sería bendecido con todo. Su dominio del metal ya era único en su tipo, si tuviera el elemento fuego para fortalecer su dominio, entonces no sería justo para los demás. El joven continuó su ataque contra el hombre de capa negra que intentaba defenderse del ataque. El impacto del ataque fue demasiado fuerte y no podía dejar que las espadas lo golpearan, por lo que se vio obligado a seguir viéndolas explotar bajo su fuego. Cuando se terminaron las espadas, el hombre de la capa negra apareció una vez más. Su apariencia era la de una persona lamentable, ya ni siquiera podía cubrirse la cara. —Eres tú. El joven exclamó en estado de shock. —Entrégalo ahora, Gilbert. Dijo el hombre con frialdad. Era evidente que se conocían. —En tus sueños, estúpido. El joven al que se refería como Gilbert estaba furioso, su expresión cambió drásticamente y parecía alguien que se había vuelto loco. Atacó instantáneamente usando todos sus elementos. El hombre pronto estuvo a la defensiva. El joven estaba furioso, pero eso no era malo. Mientras no pudiera pensar correctamente, no podría obtener la ventaja en esta batalla. El joven incluso dejó de utilizar su dominio, utilizando sólo sus elementos. El elemento relámpago disparó un rayo, mientras que su elemento viento disparó palas de viento. Fragmentos de tierra brotaron del suelo, tratando de perforar al hombre hasta matarlo. El hombre se rió encantado y explotó con sus ataques. El joven estaba enfurecido, con los ojos rojos, ya no podría tomar una buena decisión. Atacar salvajemente sólo lo pondría en una situación en la que sería derrotado fácilmente, Gilbert lo sabía, pero la persona parada frente a él era un pariente, alguien que nunca esperó que lo traicionara. Esta persona incluso contribuyó con las piedras de esencia elemental que usó en la subasta, ahora estaba tratando de tenderle una emboscada y quitárselas. El hombre se rió y miró a Gilbert, jaja, te mataré a ti y luego a ese estúpido padre tuyo. ¿Por qué? Gilbert preguntó con expresión molesta. Choque de intereses, nada más. Gilbert miró al hombre frente a él con los ojos rojos, estaba a punto de volverse loco de ira. Cálmate, te estás delatando. Una voz indiferente sonó en sus oídos y de repente se calmó. Reconoció la voz, pertenecía a Grey. Rápidamente miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Grey por ningún lado. ¿Ya los derrotó? Pensó para sí mismo. Sabía que Grey se llevaba a sus oponentes para no tener que preocuparse por ellos, pero no habían pasado ni cinco minutos y parecía haber regresado. Aunque no podía sentirlo, el hecho de que le hablara significaba que conocía la situación aquí. Y... Cuando comenzó la batalla. Grey tomó al dúo y se teletransportó a un lugar más seguro. No quería que Gilbert supiera algunos de sus secretos, así que quería ir a lo seguro. Aunque lo estaba ayudando, realmente no podían ser llamados amigos ya que intentó robarle hace unos minutos. El dúo que trajo con él tenía una mirada perdida en sus ojos antes de mirarlo, claramente sorprendidos por su fuerza. Ni siquiera pudieron resistir cuando se los llevó con él. Niño, aléjate a Toh y te dejaremos en paz. Uno de ellos dijo. Aunque Grey llevaba una máscara, se dieron cuenta de que no era viejo. Grey inclinó la cabeza hacia un lado, dándoles una mirada profunda antes de reírse. Atacó poco después. Tonto, ¿crees que puedes vencernos a los dos? El hombre se sintió insultado y lanzó un golpe en la dirección de donde venía Grey. Su ataque fue destrozado por el puño de Grey. Grey no solo destruyó el ataque, sino que continuó su camino, apareciendo frente al hombre y atacándolo también. El elemento fuego explotó y el hombre fue obligado a retroceder, tuvo suerte de haber reaccionado rápidamente, por lo que el ataque no lo afectó demasiado. El otro hombre que estaba parado a un lado aprovechó la oportunidad para atacar a Grey. Grey se volvió hacia él y una pared de hielo apareció frente a él, bloqueando el ataque del hombre. El hombre era un elementalista del rayo y tenía un poderoso poder de ataque destructivo. Cuando el ataque golpeó la pared de hielo, aparecieron grietas en la pared, pero no se desmoronó. ¿Eso es todo? La voz burlona de Grey se escuchó desde un lado. El hombre resopló y atacó una vez más. Esta vez, la escala del ataque fue mayor y también fue ayudado por el otro hombre. El otro hombre era un elementalista de la oscuridad, por lo que fue el primero en atacar, con la esperanza de corroer la pared de hielo de Grey. Cuando el ataque elemental de oscuridad golpeó la pared, la pared lentamente comenzó a mostrar signos de desmoronarse, el rayo cayó en ese momento y la pared se derrumbó. Grey sonrió y se retiró. Los dos hombres avanzaron, intentando acortar la distancia entre ellos. Justo cuando pisaron el lugar donde Grey estaba anteriormente, una explosión sonó desde el suelo, enviándolos a volar hacia el cielo. Noops. Grey se rió y atacó. Con tantas cosas en su arsenal, estas personas pensaron que él solo estaba ahí parado y solo defendiéndose. Había estado preparando una serie de ataque mientras esperaba sus ataques. Aunque no estaba seguro, sentía que las posibilidades de que se acercaran a él eran altas si lograban romper su defensa. Las cosas salieron según su predicción, aunque este ataque no podría matarlos, si interrumpiría su flujo por algún tiempo. La figura de Grey brilló y un rayo rojo se disparó hacia el elementalista de la oscuridad. Mientras este rayo perseguía al elementalista de la oscuridad, un fragmento de hielo se disparó contra el elementalista del rayo. Ambos estaban en el aire, pero rápidamente ajustaron sus cuerpos y bloquearon los ataques. Se las arreglaron para bloquear el ataque de la matriz, solo afectados por el impacto. Este ataque fue más rápido que el ataque de la matriz, pero aún así lograron bloquearlo, pero el impacto del ataque sacudió sus entrañas. Grey se rió cuando los vio, sabía que estaban conmocionados. No se detuvo, más bien atacó. Dos palas de viento dispararon contra el duro. Justo cuando estaban preparados para bloquearlos, aparecieron inscripciones detrás de ellos. Las inscripciones atacaron en el momento en que estaban bloqueando las palas de viento. El momento era tan perfecto que si querían bloquear uno de los ataques, corrían el riesgo de ser golpeados por el otro, indefenso. El elementalista de la oscuridad rugió y su cuerpo quedó cubierto de partículas oscuras. Una sustancia parecida a una niebla apareció a su alrededor y lentamente comenzó a solidificarse. Auge. Los ataques alcanzaron la niebla solidificada y pronto comenzaron a destruirla. Pronto se apagó, mostrando al elementalista de la oscuridad ileso. Su rostro estaba pálido y había un poco de sangre en un lado de su rostro, aunque tenía la boca cubierta con un paño, la sangre aún era evidente. Al igual que el elementalista de la oscuridad, el elementalista del rayo decidió bloquear ambos ataques al mismo tiempo. El impacto del ataque sacudió sus entrañas una vez más, y también su cabeza. Apenas pudo oír un sonido y su figura cayó al suelo desde el cielo. El elementalista de la oscuridad estaba en mejores condiciones en comparación con él. Los ojos de Grey se iluminaron y disparó hacia el hombre. La expresión del elementalista de la oscuridad cambió, se dio cuenta de que no era tan rápido como Grey, por lo que escapar no era una buena opción. Con el estado actual del elementalista del rayo, no podría bloquear el ataque de Grey y lo más probable es que lo mataran en aproximadamente 10 segundos, ese no fue tiempo suficiente para escapar de Grey. Pronto tomó una decisión y atacó a Grey. Justo cuando el ataque estaba a punto de golpear la espalda de Grey, Grey sonrió y su figura parpadeó, los ojos del elementalista de la oscuridad casi salieron disparados de su cabeza. ¿Qué y cómo es eso posible? exclamó en estado de shock. No te sorprendas, es sólo un truco insignificante, no hay nada de qué impresionarse. Grey se rió. El elementalista del rayo gritó de dolor y la vida en sus ojos rápidamente se atenuó y su figura cayó al suelo. El elementalista de la oscuridad miró a Grey, sus ojos mostraban incredulidad. La batalla no había durado dos minutos, pero uno de ellos había caído al suelo, muerto. ¿Cómo podía Grey ser tan poderoso? Niño, déjame ir, puedo darte algunos tesoros. El elementalista de la oscuridad comenzó a suplicar por su vida. Había renunciado a cualquier idea de luchar contra Grey. No podía ganar, aunque arriesgara su vida, igual perdería. Grey se rió y dijo. No los necesito. Tengo todo lo que necesito. Niño, no tenemos una enemistad de vida o muerte, deberíamos dejar que termine aquí. Dijo el elementalista de la oscuridad. Me amenazaste la última vez, ahora que ves que soy más fuerte, ¿estás tratando de ignorarlo como si nunca hubiera sucedido? Grey preguntó con una expresión fría. El elementalista de la oscuridad hizo una pausa, recordó que querían matar a Grey y Gilbert simultáneamente, ahora que se daba cuenta de que Grey era más fuerte, le rogaba que lo dejara irse. Lo sé, pero no fui yo quien tomó la decisión. Dijo en su defensa. El hombre contra el que Gilbert estaba luchando era el que quería matarlos a los dos, solo estaban siguiendo sus órdenes. Grey lo pensó por un tiempo, pero uno de ustedes está muerto, me causará algunos problemas si sale con vida. No tienes que preocuparte, no sé cómo te ves y ni siquiera hablaría de esto. Dijo el elementalista de la oscuridad al ver que Grey estaba mostrando algunos signos de querer dejarlo ir. Grey se congeló por un momento y su figura cruzó el cielo. El elementalista de la oscuridad estaba aterrorizado y corrió en otra dirección, estaba asustado. En poco tiempo, la figura del elementalista de la oscuridad cayó del cielo. Grey dijo insatisfecho. Ni siquiera podía oponer resistencia. Después de mirar a su alrededor, decidió regresar corriendo para ver cómo estaba Gilbert. Si estuviera pasando por un momento difícil, lo ayudaría. Y... Cuando llegó allí, quedó atónito al ver a Gilbert usando el elemento tierra. Ocultó su fuerza cuando luchó contra mí. Pensó para sí mismo. Cuando vio a Gilbert usar su dominio, quedó atónito. Hay algo como esto también. Quedó atónito. Esta era la primera vez que veía esto. No podía creer lo que veía. Cuando vio cómo Gilbert estaba absorbiendo el impacto de los ataques, no pudo evitar sentirse sorprendido una vez más. Lo está haciendo con el elemento tierra. Rápidamente sintió cómo lo estaba haciendo, sin embargo, todavía no podía entender cómo lo hacía. Todavía estaba pensando cuando vio a Gilbert perder el control. Ya veo, problemas familiares. El humor de Gilbert cambió después de escuchar las palabras de Grey, y ya no atacó imprudentemente al hombre frente a él. El hombre pareció notar el cambio y trató de irritarlo una vez más. Para su sorpresa, no funcionó, Gilbert no parecía tener ningún tipo de reacción ante lo que estaba diciendo. El hombre se rindió y comenzó a luchar ferozmente contra él. Era un elementalista de fuego muy conocido y, con su fuerza, aunque Gilbert estaba en la misma etapa que él, tenía más experiencia en comparación con él. Conocía a Gilbert desde que nació y nunca antes lo había visto usar el elemento tierra, razón por la cual estaba desconcertado. Pensar que ese tonto lo escondió tan profundamente. Pensó para sí mismo cuando enviaron una serpiente de fuego a Gilbert. Gilbert lanzó una flecha relámpago, pero la serpiente de fuego la esquivó antes de atacarlo. El cuerpo de Gilbert quedó cubierto con el elemento viento mientras esquivaba el ataque. Después de esquivar, quiso usar el elemento viento para atraer al hombre en su dirección. Sin embargo, el hombre no se movió ni un centímetro y atacó con un poderoso ataque de fuego. Se vio obligado a dejar de intentar acercar al hombre a él y bloqueó el ataque que se dirigía hacia él. Gilbert y el hombre intercambiaron movimientos durante un par de minutos más antes de que el hombre decidiera que era hora de irse. Aunque no era tan fuerte como Gilbert, a Gilbert le resultó imposible matarlo. El hombre fue muy cauteloso al pelear y no dejó ninguna oportunidad para que Gilbert obtuviera una ventaja completa sobre él. Gilbert ya no pudo usar su dominio de metal a su favor ya que el hombre ya entendía cómo funcionaba. ¿A dónde crees que vas? Gray bloqueó el camino del hombre. Hazte a un lado. El hombre atacó. Gray extendió su campo de fuerza gravitacional. El hombre desprevenido fue arrastrado al suelo por el tirón, y antes de que pudiera recuperarse, Gray ya lo había enviado a volar con un punetazo, haciéndolo aparecer frente a Gilbert una vez más. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo ahora el hombre recordó que había visto a Gray llevándose a sus subordinados hacía unos minutos. No esperaba que Gray interfiriera con su batalla mientras luchaba contra dos personas en el pico del plano sabio. Aunque esas personas no eran tan fuertes como él, todavía eran auténticos elementalistas del plano sabio pico. Sintió la fuerza de Gray y Gray solo estaba en la novena etapa cuando llegó. ¿Cómo puede un elementalista del plano sabio de la novena etapa derrotarlos? Imposible. Estaba incrédulo. Gray no podía molestarse con él, después de enviarlo en dirección a Gilbert, se sentó a un lado para ver el espectáculo. Gilbert atacó al hombre en el momento en que lo vio. Sabía que Gray fue quien lo envió de regreso, así que se aseguró de matar al hombre. Unos minutos más tarde, Gilbert caminó hacia donde Gray estaba sentado actualmente, tenía algunas heridas y había sangre en algunas partes de su cuerpo, su rostro también estaba ligeramente pálido, pero el hombre estaba muerto. Gracias. Le dijo a Gray. Gray lo miró durante mucho tiempo antes de preguntar. Tengo curiosidad, ¿cómo hiciste eso? Gilbert se quedó helado por un tiempo, sabía de qué estaba hablando Gray pero no respondió. Al ver su vacilación en hablar, Gray no insistió más en el asunto. Puedes irte, lo que pase de aquí en adelante no tiene nada que ver conmigo. Después de decir esto, antes de que Gilbert pudiera decirle una palabra, Gray desapareció. Gilbert miró en la dirección a la que se dirigía Gray y no pudo evitar negar con la cabeza, un pequeño orbe de cristal apareció en su mano y desapareció poco después. Sin decir nada más, él también desapareció de su puesto. No tenía sentido quedarse allí. Y mientras Gray y Gilbert se enfrentaban al grupo, Alice, Reynolds y Klaus habían logrado alcanzar a la persona que consiguió el tesoro que Alice quería. A diferencia de Gray, que quería cambiarlo al principio, el trío atacó a la persona en el momento en que la alcanzaron. Sorprendentemente, la persona era una joven que estaba en el pico del plano sabio. Ella era una elementalista de la oscuridad y al ver que estaba asediada por tres personas poderosas, apretó los dientes y dijo, los mataré. Para sorpresa del trío, aparecieron tres ataudes y de ellos salieron cadáveres. Cada uno de los cadáveres liberó un aura en el pico del plano sabio. Uno de ellos pareció liberar un aura idéntica a la de Klaus. Después de permanecer en la facción Luz de la Luna y estudiar sus técnicas, había un aura única que sólo tenían los de la facción Luz de la Luna, uno de los cadáveres que era el de una mujer irradiaba tal aura. Los ojos de Klaus brillaron con un brillo helado mientras miraba la figura que irradiaba el aura de la facción Luz de Luna. Yo me ocuparé de eso, ustedes dos se ocuparán del resto. Él dijo. Ya conocían a los negromantes y nunca esperaron que el elementalista de la oscuridad frente a ellos fuera uno. Pensando en sus actos malvados y en cómo querían deshacerse de Gray, querían asegurarse de que ella fuera eliminada. Alice y Reynold se sintieron antes de atacar a los dos, así como a la joven. Con la ayuda de su serie, Alice comenzó a luchar contra uno de los cadáveres, el guerrero elemental de Reynolds luchó contra uno mientras que el propio Reynolds comenzó a luchar contra la joven. Aunque él no era su rival, con la ayuda de su guerrero elemental que ocasionalmente interfería, pudo luchar contra ella por algún tiempo. Klaus estaba usando casi las mismas técnicas que el cadáver frente a él. Sin embargo, estaba consciente, a diferencia del cadáver, por lo que logró obtener ventaja. Cultivar las mismas técnicas significaba que conocía sus debilidades y las estaba usando a su favor. Los cadáveres no tienen la fuerza de un elementalista del plano sabio pico normal, por lo que la brecha en la fuerza fue compensada por él sabiendo la debilidad de la técnica del cadáver. Al poco tiempo, empezó a abrumar el cadáver. No sólo eso, sino que también estaba viendo un aumento en su fuerza. En comparación con cuando entrenaba con sus compañeros de facción, no tenía que entrar en el estado de batalla de vida o muerte, por lo que no era nada serio, ahora que estaba en ese estado, estaba comenzando a mejorar a un ritmo sin precedentes. Me abriré paso después de esta pelea. Sin siquiera comprobarlo, ya sabía que una vez que comenzara de digerir los logros de la batalla, no pasarían más de unos pocos días antes de llegar a la novena etapa del plano sabio. Todo su cuerpo estaba cubierto de hielo mientras esquivaba hábilmente el ataque que venía hacia él, el hielo se extendía desde su cuerpo y el cadáver estaba cubierto por él. Antes de que el cadáver pudiera hacer algún movimiento, los ojos de Klaus brillaron una vez más y la intensidad del hielo aumentó enormemente. Grieta. El hielo que cubría el cuerpo del cadáver comenzó a agrietarse, pero reaparecía hielo nuevo con cada grieta. El dominio de Klaus se extendió, cubriendo también el cadáver. Un minuto después, Klaus miró satisfecho el cadáver congelado. Fue incluso más rápido que el guerrero elemental de Reynolds al lidiar con uno de los cadáveres. Alice no estaba pasando por un momento fácil, así que se apresuró a ayudarla. Y. Dámelo. Dijo Klaus con frialdad. Los tres cadáveres habían sido inmovilizados y contra ellos, la joven no tenía ninguna posibilidad. En tus sueños. La joven resopló. Los cadáveres de repente brillaron con una luz brillante. Mierda. Se van a autodestruir. Klaus liberó una espesa niebla helada de su cuerpo que los cubrió a los tres. No podía molestarse con la joven en ese momento. La autodestrucción de tres elementalistas del plano sabio máximo no fue algo que deba tomarse a la ligera. La joven aprovechó la oportunidad para intentar escapar. Justo cuando ella huía, apareció la figura de Grey. Al mismo tiempo que apareció la figura de Grey, el guerrero elemental de Reynolds también apareció frente a la joven, acompañado por Selina de Alice. Al ver cómo Klaus los protegía y ellos atacaban, decidió mantenerse alejado de la pelea. Solo actuaría si la joven lograba escapar. Auge. Se escuchó la explosión y se escuchó el sonido de la capa de hielo de Klaus al romperse. Incluso con eso, el guerrero elemental y el Selie todavía estaban luchando contra la joven, asegurándose de contenerla. Después de que la explosión se calmó, la capa de hielo que Klaus creó para protegerse a sí mismo y a sus amigos apareció a la vista, algunas partes se habían roto, pero la parte interior permaneció intacta. Klaus salió con los demás con una expresión arrogante. ¿Crees que puedes lastimarnos? No bajo mi supervisión. Cállate, literalmente te vi temblar por la presión mientras reforzabas la pared. Reynolds se burló. Debería haberte echado. Klaus dijo con una cara oscura. Queríamos tomarlo y dejarte ir, pero como eres un negromante, tendremos que matarte. Alice nos molestó con Klaus y Reynolds, quienes habían comenzado a discutir entre ellos y le dijeron a la joven. ¿Qué sabes? La joven se burló. Ustedes piensan que la negromancia es un acto malvado, pero están completamente equivocados. ¿Cómo no es malo? Klaus intervino. Literalmente tomas el cadáver de alguien y lo conviertes en tu títere. Eso es profanar su cadáver y es absolutamente irrespetuoso. ¿Te gustaría que tu cadáver se use a esa manera? Si estoy muerto entonces estoy muerto, ¿qué pasa si mi cadáver ya no es de mi incumbencia? Dijo la joven con calma. Pensar que has sido hipnotizado a tal nivel. Klaus negó con la cabeza, si muero y alguien se atreve a tocar mi cadáver, me despertaré y lo mataré. La joven miró a Klaus con extrañeza. ¿A quién le preocuparía lo que harían con sus cadáveres una vez muertos? Ustedes son malvados y deberían ser aniquilados. Por poder no les importa trabajar para los gnomos que querían matar a nuestra raza. Dijo Alicia. Parece que ustedes están bien informados. Para decirlo sin rodeos, la negromancia es la única manera. A diferencia de esos tontos ciegos, el patriarca vio una salida y la tomó. Dijo la joven. ¿Una salida? ¿Una salida de dónde? La confusión apareció en los rostros de todos, incluso Gray, que estaba escondido a un lado, también tenía una expresión confusa en su rostro. ¿No lo sabes? No es de extrañar que ustedes actúen con tanta determinación. El camino hacia la divinidad fue destruido hace años, la negromancia no es sólo algo que se puede usar para luchar, sino que era un medio que el patriarca podía usar para romper los grilletes. ¿Cómo sabrían ustedes si son sólo ranas en el fondo de un pozo, siguiendo todo lo que les dicen? Dijo la joven con tono práctico. ¿El camino hacia la divinidad está roto? Pero la guerra de los dioses, qué tonterías, dioses. Eran sólo semidioses o semidioses, como quieras decirlo. Dijo la joven con desdén. Ella también creía esto, sólo después de un tiempo lo entendió. A los altos mandos de la raza humana no les gustaba difundir esta información entre los rangos inferiores, la razón de esto probablemente era que no querían destruir el espíritu de estos jóvenes. Pero entre los negromantes, era de conocimiento común. Los ojos de Klaus y los demás se abrieron ante la información. Ya sabían por los libros que la guerra que ocurrió hace años con los gnomos no fue generalmente la guerra de los dioses, pero no sabían que el camino hacia la divinidad estaba roto. ¿No significa eso que no importa cómo uno se cultive, nunca podrá romper ese grillete? Todos intercambiaron miradas mientras miraban a la joven. ¿Por qué nos cuentas esto? Preguntó Klaus. Al igual que el patriarca, yo también estoy buscando una manera. Déjame ir, o incluso puedes unirte a nosotros. No necesariamente necesitas ser un elementalista de la oscuridad antes de poder unirte a nosotros. La joven reveló sus intenciones. ¿Y si estás mintiendo? Preguntó Klaus. Esto es de conocimiento común, hay un campamento de negromantes a algunas millas de este lugar, puedo llevarte allí y podrás confirmarlo con ellos también. También verás algunas personas que no son elementalistas de la oscuridad. Dijo la joven. El trío intercambió miradas, realmente no sabían mucho sobre negromantes, ni tampoco sobre el camino hacia la divinidad. No podemos correr el riesgo, yo digo que la matemos ahora. Reynolds transmitió su voz a Alice y Klaus. También siento que no se puede confiar en ella, pero con un campamento de negromantes no muy lejos, es posible que tengan algunas cosas buenas. Los ojos de Klaus brillaron. Deja de ser codicioso, si un venerable elemental está estacionado allí, ¿puedes sacar algo de allí? Solo estarás esperando la muerte. Alice apagó las esperanzas de Klaus de conseguir algo del campamento. Bien, entonces mátala. Mientras se comunicaban entre sí, se aseguraban de mantener sus ojos fijos en la joven, si ella hacía algún movimiento, atacarían instantáneamente. El Seelye y el guerrero elemental también estaban parados a su lado. ¿Has llegado a una conclusión? Ella preguntó. Sintió que sus palabras podrían ayudarla ya que Klaus y los demás parecían mostrar signos de vacilación. Si se atrevían a seguirla, no le importaría dejarlos unirse a los negromantes. Por supuesto, ella no tenía la última palabra y cada persona tendría que pasar por una prueba rigurosa antes de poder unirse. Díganos la ubicación del campamento, uno de nosotros lo comprobará para asegurarse de que no sea una trampa, solo entonces podremos seguirlo de regreso. Klaus habló después de un tiempo. Aunque no podían unirse, quería ver si aún podía obtener algunos beneficios. Lo siento, pero no puedo. Ya les hablé sobre el camino hacia la divinidad, eso ha demostrado mi sinceridad. La joven dijo, después de un tiempo, pareció luchar por un tiempo, después de un largo suspiro sacó algo, era lo que Alice quería, un loto que era de color blanco puro. Los ojos de Klaus brillaron intensamente pero sacudió la cabeza, esto era por Alice. La joven se lo arrojó en su dirección y dijo, esto debería decirles que hablo en serio, ¿verdad? Para que quería usarlo ya estaba destruido, por lo que ahora no le servía de mucho. Alice lo atrapó y lo guardó antes de preguntar, ¿para qué lo querías? La joven se congeló por un tiempo, parecía estar dudando, después de un tiempo finalmente dijo, es para subir de nivel a mi luchador. Una vez que lo atraviese, yo también lo haré automáticamente. ¿Así de simple? Klaus no pudo evitar preguntar. Con solo subir de nivel su títere, podrían pasar al siguiente plano. La joven ya estaba en el pico del plano sabio, al igual que tres de sus títeres. Si logra subir de nivel a uno de ellos, entonces también podrá abrirse paso. Eso parecía surrealista. Atractivo, ¿verdad? La joven pareció relajarse un poco cuando vio la reacción de Klaus. Sería fácil tratar con personas como esta, siempre y cuando Klaus sintiera que era impresionante, entonces existía la posibilidad de que quisiera unirse a ellos. Es. Klaus asintió, pero después de un tiempo agregó, pero puedo avanzar más rápido que eso y no creo que sea realmente fuerte si avanzo con esa cosa. Tómate a ti, por ejemplo, ni siquiera puedes vencer esa pieza. Mierda, y ese otro también, pero si yo fuera el que está en el pico del plano sabio, podría hacerlo. El rostro de la joven cambió al escuchar esto y se sintió insultada. Sí, su fuerza no podía compararse con la de un genio elementalista del plano sabio máximo, pero eso no significaba que alguien tan débil como Klaus pudiera insultarla. Ella resopló con frialdad y se volvió hacia Klaus. ¿Qué quieres entonces? Para matarte. Klaus dijo con indiferencia. Profanaste el cadáver de un miembro de mi facción, si la señora se entera de que te dejé ir, podría matarme a golpes. ¿Cómo sabrá ella si no se lo cuentas? ¿Crees que no hay miembros de negromantes en tu facción? Preguntó la joven. Después de escuchar las palabras de Klaus, supo que él era de la facción Monligt. Había personas en el grupo de negromantes que formaban parte de las principales facciones del continente, por lo que no era extraño atraer a estos genios a su grupo. ¿Oh, los conoces? Preguntó Klaus. No, incluso si lo hiciera, no te lo contaré. Dijo la joven. Ella ya sabía por la forma en que Klaus habló que no tenían ningún plan de unirse a los negromantes, incluso después de haberles asegurado que nadie se enteraría, todavía no querían unirse. Estaba claro que detestaban sus métodos. Todavía necesitó algo de tiempo, ya están cerca. Pensó para sí misma. La razón por la que estaba hablando con Klaus y los demás era porque estaba esperando refuerzos. Entonces no sirves de nada. Klaus dijo y atacó. Esperar. La joven se retiró y dijo. ¿No quieres saber qué pasará pronto? No, no me molesta el camino hacia la divinidad. No he llegado a esa etapa todavía, así que no me molesta por ahora. Klaus se encogió de hombros y continuó atacando. La joven bloqueó sus ataques, pero el guerrero elemental también la atacó. Los Seili, Alice y Reynolds también atacaron. El rostro de la joven era desagradable y apretó los dientes, tratando de aguantar. Guy se rió entre dientes cuando vio cómo Klaus estaba tratando con la joven. Levantó la ceja y miró hacia un lado, pudo sentir algunas auras acercándose rápidamente a esta área. Neuromantes, hay algo que ellos saben y nosotros no. Pensó para sí mismo. Sabía que había secretos que se les ocultaban, muy probablemente porque ahora no eran lo suficientemente fuertes. Si un elementalista del plano sabio descubriera un alto secreto, ¿qué podría hacer al respecto? Incluso aquellos en Peac no han podido resolver el problema, ¿qué podrían hacer los débiles como ellos? Es tal como dijo Klaus, aún no había llegado a ese nivel, así que no quería molestarse con eso. Los de arriba pensarán en ello, sólo cuando él llegue allí pensará en ello. Los ojos de Gre brillaron con una luz fría y atravesó el bosque oscuro. En poco tiempo, tres personas aparecieron a la vista, todos corrían en la dirección donde Klaus y los demás estaban peleando. No los bloqueó, ocultando cuidadosamente su aura, esperó a que pasarán por donde él estaba y los atacó furtivamente. Con su fuerza, incluso si no pudiera matarlos con un solo movimiento, podría herirlos. Si se concentraba en una sola persona, tenía al menos un 70% de confianza en matarla, pero contra tres personas, no estaba seguro. Primero quería herirlos gravemente y luego matarlos lentamente. Y. Algunos minutos después. La joven que luchaba contra Klaus y los demás finalmente llegó a su límite y, sin decirle una palabra, explotó. En el momento en que explotó, Grey apareció también e hizo un movimiento de agarre. Una pequeña mano hecha del elemento oscuridad salió disparada y atrapó una luz negra que disparó hacia Klaus. Aunque la cosa movía rápido, Grey movía más rápido. La joven quería marcar a Klaus, él era a quien más odiaba, por lo que quería asegurarse de que los negromantes alrededor pudieran matarlo cuando los encontrara. La expresión de Klaus era fea al ver esto, quería patear el cuerpo de la joven, pero como ella explotó, no quedó nada. Grey miró con curiosidad la pequeña cosa que parecía tener vida propia. Esto fue lo que lo puso en peligro hace algún tiempo, ahora reaparecía nuevamente, queriendo marcar a Klaus. Sintió la energía en el cuerpo de la joven reuniéndose y adivinó lo que ella quería hacer, por lo que reaccionó abruptamente. Era alguien de quien se podría decir que tenía algo de experiencia con ello, y después de entrar en contacto con negromantes y gnomos, había ideado algunas cosas para defenderse de ello en el futuro. Ella quería marcarme. Klaus sintió un poco de miedo. Sabía lo peligroso que era, especialmente cuando eran perseguidos por ese negromante. Si no fuera por los talismanes que llevaba, Grey podría haber sido capturado y asesinado. No es nada, sé cómo afrontarlo. Grey le restó importancia. Ahora que lo mencionas, ¿cómo lo descubriste? Preguntó Klaus con curiosidad. Se había olvidado de preguntar sobre esto, ahora que Grey sacó el tema, tenía mucha curiosidad. Esto tiene que ver con la fuerza vital. Esos viejos que no habían podido eliminar habían estado usando el método equivocado. Todos sienten que usa energía espiritual, pero se equivocaron, les explicó Grey. Cuando el negromante decide autodestruirse, reunirá una gran cantidad de energía elemental, así como energía espiritual. El uso de eso era ocultar la fuerza vital que estaba escondida en el medio. Con la velocidad o el ataque, era casi imposible que el objetivo lo esquivara. Klaus no habría podido esquivarlo si Grey no hubiera llegado a tiempo. Así que es así. Klaus asintió. Tienes que saber que he estudiado sus prácticas durante algún tiempo. Aunque es bastante detestable, con mi situación en ese momento, no tenía otra opción. También tengo un hombre interno en sus filas. Grey dijo riendo. De repente recordó al hombre al que logró engañar haciéndole creer que era un gnomo. Cuando se lo contó a los demás, no pudieron evitar reírse a carcajadas. No sabían que Grey era tan engañoso. Vamos, tenemos lo que queremos, deberíamos irnos. Grey dijo a los demás. ¿Lo entendiste? Preguntó Alicia. No, continuaremos mientras nos vamos. Grey quería abandonar este lugar pronto, podría haber esperanzas de encontrar la ubicación del campamento de Neuromantes con esa cosa en la mano. Los demás lo siguieron. Grey era como su líder, así que no se opusieron. Alicia arrojó el loto al Seely, después de tragarlo, el Seely voló hacia su cuerpo y desapareció. En tan poco tiempo pudieron decir que su fuerza había comenzado a mejorar. Y. Fuera del pequeño mundo. En una cueva escondida en un bosque. ¿Sentiste eso? Una voz preguntó, antes de continuar. Su fuerza vital desapareció casi al mismo tiempo. No solo el de ellos, sino que su estudiante parecía haberse autodestruido, sin embargo, no pudo marcar a la persona que la mató. Dijo otra voz espeluznante. HMM, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó la primera voz que habló. Solo un peaque elemental venerable puede lograr la hazaña de evitar que la marca alcance su objetivo. No somos rival para tal figura. Dijo la otra voz. ¿Estas personas? Preguntó la primera voz. Abandonarlos. Siempre podemos reunir más personas. Las buenas semillas han sido enviadas de regreso a la sede, estas no sirven de nada de todos modos. Con eso el lugar quedó en silencio. Aparte del lugar donde estas dos personas hablaban, había un gran salón que tenía más de 100 personas de diferente fuerza. El más fuerte estaba en el pico del plano sabio, mientras que el más débil solo tenía la fuerza de un elementalista del plano arcano. No tenían idea de que habían sido abandonados por los emisarios. Y... Gray y su grupo abandonaron el pequeño mundo. Gray entrecerró los ojos y se volvió hacia Void, no puedo precisarlo, ¿y tú? No está lejos de aquí. Jeje, los tipos fuertes están huyendo. Parece que me sentaré y miraré una vez más. Void se rió cuando sintió el aura de los dos emisarios que se marchaban. Los emisarios se marcharon al mismo tiempo que salían, así que aunque lo intuyó, no sabía realmente si eran parte de los negromantes. Solo después de rastrear la marca hasta el lugar lo supo. Entonces deberíamos irnos, esta cosa está empezando a desvanecerse. Como no puede encontrar un huésped, es inútil. Gray miró la entidad que se desvanecía en su mano. A diferencia de los gnomos, no podía rastrear a los negromantes, pero con la ayuda de esta cosa sí podía, pero solo por un corto tiempo y si estaban cerca de él. Entonces vámonos. Los eliminaremos hoy. Gray se rió. Eres tú. Una voz sorprendida vino desde el frente. ¿Eh? Gray miró confundido, solo después de mirar reconoció a la persona. Era Gilbert. Pensé que te habías ido. Él dijo. Te estaba esperando. Gilbert respondió. ¿Por qué? Preguntó Gray, su tono un poco distante. No pude agradecerte tu ayuda la última vez. Gilbert negó con la cabeza. El tono de Gre no era acogedor y sabía que debería irse pronto. ¿Agradecer? Klaus arqueó una ceja y miró a Gray. Él fue quien tenía el artículo que quería. Gray explicó. Oh, él es el indicado. Klaus recordó lo que Gray les dijo cuando se iban. Hola, soy Klaus, él es Gray, ese imbécil de allí es Reynolds, y esa es Alice. Presentó a todos de manera acogedora. Se dio cuenta de que Gilbert no tenía ninguna mala intención hacia ellos, por lo que no tenía sentido ahuyentarlo. Además, podía decir que la otra parte estaba en el pico del plano sabio, y en este momento les faltaba un poco de mano de obra. Aunque Gray era poderoso, no sabían con cuántas personas tendrían que luchar. Soy Gilbert. Gilbert respondió, dado que la otra parte no dijo sus apellidos, sintió que era mejor permanecer así. Klaus, no tenemos tiempo para esto. Dijo Gray. ¿Vas a alguna parte? Gilbert preguntó, curioso. Sí, verás, Klaus contó todo. Gray y los demás quedaron atónitos. Ni siquiera pensó en la posibilidad de que él mismo pudiera ser un negromante. Gray se quedó sin palabras. Klaus acaba de contarle cómo iban a acabar con un campamento de negromantes. ¿Qué pasaría si Gilbert fuera un negromante y decidiera informarles? ¿No estarían entonces en problemas? Te ayudaré. Los ojos de Gilbert mostraron ferocidad cuando escuchó hablar de negromantes. Por lo que parece, parecía que había tenido algunos tratos con ellos en el pasado. En el bosque se esconden los negromantes. Gray y los demás llegaron en cinco minutos, la marca se había desvanecido por completo, pero, afortunadamente, Boyd encontró el lugar antes. Al sentir la cantidad de gente adentro, no pudieron evitar intercambiar miradas. ¿Realmente tenemos que matarlos a todos? Reynolds no pudo evitar preguntar. Es posible que algunos no tengan la intención de unirse desde el principio, pero como ya son parte de ello, no hay manera de que sepamos qué piensan. Dijo Klaus. También pensó en la posibilidad de que hubiera algunas personas que no quisieran convertirse en negromantes y sólo se unieran con la esperanza de obtener algunos beneficios. No todos los negromantes tenían un títere. No podemos correr ningún riesgo, eso sería demasiado peligroso. Matad a todos. Dijo Gilbert. Gray asintió, estaba más inclinado a matarlos a todos que a dejar atrás algunos problemas. Un montón de gente malvada, entonces los mataremos. Klaus tomó una decisión. ¿O deberíamos enviar su ubicación a mi facción? Sugirió Alice. Hay posibilidades de que no puedan matarlos a todos. Si algunos escaparan, se arrepentirían. Con Void aquí, ¿quién puede escapar? Gray nos molestó en que nadie intentara escapar. Sólo ahora los demás se dieron cuenta de que Void estaba con ellos y parecía tener una habilidad especial que podría ayudarlos a atrapar a sus enemigos. Eso significa que no tendrían que preocuparse de que nadie huyera y concentrarse en matar. Hicieron algunos preparativos y pronto partieron. Justo cuando estaban a punto de entrar, la expresión de Gray cambió ligeramente y se retiró. Auge. Se escuchó una fuerte explosión. Los demás movieron tan rápido como Gray. El lugar donde estaban anteriormente explotó con una poderosa explosión de energía. ¿Qué fue eso? Klaus miró el lugar con aprensión. Un conjunto de trampas. No puedo creer que no lo sentí. El rostro de Gray estaba oscuro. Entre todos ellos, él fue quien tuvo algunos logros en lo que respecta a los arreglos, y dado su alto nivel, sintió que debería haberlo sentido. Aunque lo sintió en el momento en que la explosión estaba a punto de estallar, todavía le sorprendió. Ni siquiera Void lo sintió. Comentó Alice cuando vio el rostro de Gray. Gray echó un vistazo a Void antes de decir. Debemos tener cuidado. Ellos ya saben que estamos aquí. Usa el aire, ya no hay necesidad de escabullirte. El vacío desapareció y apareció a unos metros de distancia, no iba a participar en la batalla, así que quería mirar desde un buen lugar. Cuando los cinco volaron, la gente de la cueva sintió la conmoción y salió corriendo también. ¿Quién se atreve a venir aquí? Se escuchó un rugido furioso. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Gray no podía molestarse con esta persona, la razón de esto era porque casi había sido atacado por un ataque que apareció de repente. Al igual que la primera matriz, esta también estaba oculta en el espacio. Ten cuidado, una vez que sientas cualquier fluctuación espacial, retírate. Les dijo a los demás. Estos ataques estaban ocultos en pequeños espacios espaciales alrededor del lugar, si no tenían cuidado, es posible que ni siquiera pudieran luchar contra estos neuromantes antes de que encontraran su fin. Klaus y los demás asintieron y tuvieron mucho cuidado. Mientras se acercaban con cuidado, los de la cueva habían salido. Frente a ellos estaba un hombre de mediana edad que estaba en el pico del plano sabio. Al ver a Gray y los demás, los miró con extrañeza. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí? No se sintió amenazado después de sentir sus auras, por lo que quería confirmar sus identidades y lo que estaban haciendo allí. No es asunto tuyo. Quédate ahí y espera, ya vamos. Klaus acababa de terminar de hablar cuando se escuchó una explosión. Se retiró con una expresión oscura en su rostro. Estaba en medio de la basura hablando con sus oponentes, pero fue silenciado por una matriz oculta. Mierda. Si sabes que eres poderoso, quítate estas cosas y mírame golpearte. Maldijo molesto. Gray sintió dolor de cabeza, su situación era un poco cómica. Querían matar a las personas frente a ellos, pero no podían cargar descuidadamente hacia adelante o serían atacados y probablemente sufrirían heridas graves si no morían. Boyd estaba a un lado riéndose a carcajadas. Gray y los demás podían oírlo claramente reír, y esto los hizo sentir aún más avergonzados. ¿Qué debemos hacer con ellos? Preguntó fríamente uno de los hombres al lado del hombre de mediana era. Klaus fue grosero y, naturalmente, querrían matarlo. Matenlos, no son personas importantes. Pensé que eran personas que valía la pena tomar en serio. Dijo el hombre de mediana era. Los demás asintieron y aparecieron ataúdes al lado de cinco personas. Cada persona tenía dos ataúdes. Estas cinco personas estaban todas en las últimas etapas del plano sabio. Enviaron sus títeres a Gray y sus amigos. Dado que estaban en esa posición, contraatacar era difícil, retirarse era aún más difícil ya que no sabían dónde se encontraba la siguiente matriz oculta. Los títeres nos molestaron con las matrices y atacaron. ¡Auge! ¡Auge! ¡Bam! Gray quiso bloquear el ataque, pero se vio obligado a retroceder. Al observar cómo cambiaban los rostros de su grupo, usó su elemento de oscuridad para crear pequeños zarcillos que se dispararon al cuerpo de los títeres. Originalmente, no quería usar más elementos frente a Gilbert, pero en este momento, no tenía otra opción. Los pequeños zarcillos se clavaron en el cuerpo de los títeres y en poco tiempo se escucharon los gritos dolorosos de las cinco personas propietarias de cada títere. La sangre empezó a gotear de sus nariz, oídos y ojos. Gray había cortado a la fuerza su conexión con los títeres, dañando directamente sus sentidos espirituales. De los cinco, dos de ellos mostraban opacidad en los ojos, se notaba que eran los más afectados. Sólo después de un tiempo sus ojos recuperaron su antiguo brillo. ¿Quién es ese? Uno de los tres que aún estaba consciente preguntó con miedo. Podían ver lo que hizo la otra parte y lo encontraron increíble. Cortar por la fuerza sus vínculos con sus títeres no era algo que una persona común y corriente pudiera hacer. Sólo aquellos expertos en neuromancia podrían hacerlo. Incluso esos emisarios no pudieron. Gray no dijo una palabra, no quería exponerse. Lo que quería hacer ahora era abandonar este lugar. La distancia entre ellos y los neuromantes que estaban al frente era apenas de 500 metros, según sus cálculos, cuando los títeres irrumpieron, el final de esta trampa era de unos 100 metros más o menos. Pensando en esto, apretó los dientes y decidió moverse más rápido. Usó el elemento viento y relámpago para aumentar su fuerza y salió disparado. Su cuerpo estaba cubierto por capas de armadura de tierra. Intentaría ver si podía pasar corriendo antes de las explosiones. Cuando los demás vieron a Gray, calmaron sus corazones e hicieron lo mismo. Auge. 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 Las explosiones se produjeron una tras otra. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo todavía no se había ido, estaba mirando a Gray y su grupo como si ya estuvieran muertos. No había forma de que 5 personas en el Saje Plane pudieran amenazarlo. Con sus números actuales, ni siquiera 20 elementalistas del plano Sabio Pico se atreverían a atacarlos. Algunos segundos después. La explosión a Mainoi Gray apareció frente a ellos. Su armadura de tierra estaba casi destruida y había signos de sangre en su cuerpo. Detrás de él, aparecieron los demás también. De todos ellos, Klaus era el que estaba más acomodado. Su capacidad defensiva estaba por encima de las demás, pero eso no significaba que estuviera ileso. Jaja, estamos fuera. Un montón de gusanos malvados, prepárense para la retribución. Klaus gritó con todo sentido de rectitud. Gray, Alice y Reynolds no pudieron evitar mirarlo. Sí, también odiaban a los negromantes y sus métodos, pero sentían que Klaus estaba siendo demasiado dramático. Pensando en ello, este era su carácter natural, así que dejaron de pensar en eso y atacaron. Gilbert, por otro lado, quedó asombrado por la rectitud de Klaus y también atacó con un grito vigoroso. Incluso Klaus, que solo estaba en la octava etapa, se atrevió a iniciar la batalla, entonces ¿por qué seguía en pie? Cuando vio a la multitud, no estaba seguro de que pudieran vencerlos. Originalmente pensó que el grupo estaba delirando. Pero pensando en la fuerza de Gray y en el hecho de que había un gato en el plano elemental venerable, sintió que todavía tenían una oportunidad de al menos escapar. Matarían a los pocos que pudieran y dejarían que Boyd se encargara del resto. Solo después de que comenzó la batalla su expresión cambió. El guerrero elemental de Reynolds apareció y atacó a aquellos en las etapas intermedias, matando a más de 10 personas con un solo ataque. El seelina de Alice también apareció y atacó. El acto de Gray fue aún más impactante, cambió directamente de lugar con el hombre de mediana edad y atacó a los tres elementalistas del plano Peaxaje cerca de él, dos murieron en el acto. Un grupo de amigos autoritarios. Este era el pensamiento en su cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, estalló la batalla y algunas personas murieron sin siquiera saber cómo murieron. Hay que saber que el grupo de Gray contenía solo 5 personas, mientras que el otro grupo tenía más de 100 personas. Incluso si la mayoría de ellos estuvieran en las etapas intermedias del plano sabio o inferiores, todavía había alrededor de 5 personas en el pico del plano sabio, dos estaban muertas, lo que hacía que fueran 3 personas en el pico del plano sabio, más de 10. Personas en las últimas etapas del plano sabio. Tal número podría amenazar a más de 10 elementalistas del plano sabio máximo, y mucho menos solo a 5 personas. Sin embargo, Gray y sus amigos cargaron contra la multitud como si estuvieran poseídos y no tuvieran miedo de ser asesinados. Las inscripciones se iluminaron en el cielo, enviando ataques. Gray era como un demonio, estaba matando a todos los que estaban debajo de la última etapa del plano sabio con la ayuda de las inscripciones, mientras también luchaba contra dos elementalistas del plano sabio pico por su cuenta. El hombre de mediana edad que era el líder regresaba corriendo cuando Gilbert bloqueó su camino. Si no hacía un movimiento ahora, sabía que Gray y los demás podrían tomarlo como enemigo. Auge. Ayúdenos. Emisarios. Se podían escuchar los gritos de aquellos en el origen y el plano arcano. Solo las ondas de la batalla fueron suficientes para matarlos, no pudieron defenderse de los ataques de las inscripciones de Gray. Insolente. ¿Te atreves a matarlos en mi presencia? El hombre de mediana edad se estaba poniendo rojo de ira. En su intercambio con Gilbert, él tenía la ventaja, sin embargo, no podía irse fácilmente. ¿Por qué no lo haría? Gray era arrogante en este momento. Debajo del plano elemental venerable se atrevió a decir que era invencible, nadie podría vencerlo, incluso si fuera asediado por una gran cantidad de expertos, mientras estuvieran en el mismo escenario, al menos podría escapar. Él estaba tan confiado. Podía decir que el hombre de mediana edad era fuerte, pero eso no significaba que le tuviera miedo. Una vez que use el estado de fusión, definitivamente será más fuerte que el hombre de mediana edad. Incluso si no pudiera matarlo instantáneamente, no tenía miedo. El hombre de mediana edad casi vomitó sangre de ira. Mirando a su alrededor, vio a Klaus luchando contra tres personas simultáneamente, todos estaban en las últimas etapas del plano sabio, y aunque Klaus estaba en desventaja, se reía a carcajadas mientras luchaba. A pesar de que estaba siendo reprimido, todavía tuvo tiempo de matar a algunas personas más débiles, maldiciendo al trío que peleaba con él también. Alice también estaba peleando contra tres personas en la última etapa. En comparación con los oponentes de Klaus, los de ella eran un poco más débiles. Todavía podía aguantar, pero estaba claro que estaba en desventaja. El guerrero elemental de Reynolds también estaba luchando contra un grupo en las últimas etapas, luchando contra cinco a la vez. El propio Reynolds estaba masacrando a aquellos en las etapas intermedias del sabio. Aparte de Gilbert, que estaba frenando al hombre de mediana edad, los demás no solo luchaban contra múltiples oponentes, sino que también mataban a aquellos en las etapas más débiles. Cuando el grupo le dijo a Gilbert que querían acabar con el campamento, él pensó que solo iban a matar a los que estaban en la cima. Nunca esperó que los mataran a todos, incluso aquellos en el plano arcano no se salvaron. Gritos llenos de dolor y desesperación resonaron en el área y la sangre fluyó como un río. Los ojos del hombre de mediana edad brillaron y rápidamente rugió. Después de obligar a Gilbert a retroceder con un puñetazo, gritó. Grandes venerables, por favor, ayúdenos. Jaja, ¿estás llamando cobardes a esos? No me digas que no sabes que se han escapado. Guy se rió. Klaus también intervino. En el momento en que sintieron el aura de su papá, corrieron más rápido que un perro. En comparación con Grey, las palabras de Klaus enfurecieron más al hombre de mediana edad. Incluso aquellos que luchaban contra Klaus parecían haberse enfurecido. Entre los negromantes, la jerarquía se tomaba muy en serio. Todos los más fuertes son respetados. A pesar de que algunas de estas personas estaban en la cima del plano sabio, sabían que no tenían posibilidades de avanzar al plano elemental venerable. En realidad, alguien tan joven como Klaus estaba menospreciando a sus venerables. Estaban furiosos. Grey no podía molestarse con Klaus y se burló. ¿Crees que nos habrían permitido matar a tanta gente si estuvieran cerca? El hombre de mediana edad no habló durante un rato. ¿Quién fue? La razón por la que no había sacado su títer era porque tenía miedo. Vio lo que les pasó a los demás cuando enviaron sus títeres para atacarlos mientras cruzaban la formación. Antes de que Grey y los demás atacaran, les había dicho a los demás que no sacaran sus títeres descuidadamente o corrían el riesgo de ser asesinados. Sus ojos brillaron con un brillo oscuro y le arrojó una tauda a Gilbert. Los ojos de Grey brillaron y sonrió, sin embargo, justo cuando estaba a punto de interceptarlo con sus sentidos espirituales, rápidamente retrocedió y rugió en dirección a Gilbert. Retírate. Llegó un poco tarde y una fuerte explosión sonó cerca de Gilbert, enviándolo a volar. Maldita sea. Calcule mal. La expresión de Grey era fría. Olvidó que estos cadáveres podían autodestruirse. Mientras no tuviera la oportunidad de hackearlos, no había manera de detenerlos. Eres tú. Los ojos del hombre de mediana edad revelaron sorpresa. ¿Cómo lo hizo Grey? Dado que Grey podía cortar los vínculos de sus títeres, significaba que también podía controlarlos. Por más simple que parezca, era algo casi imposible. Incluso los venerables elementales no pudieron tomar por la fuerza el control de los títeres de aquellos más débiles que ellos. Un soberano elemental podría hacer esto, pero no fue una tarea fácil. ¿Cómo lograste aprender esto? No me digas que eres uno de nosotros. Me escapé del cuartel general, ¿qué esperabas? La voz de Grey era fría. Imposible. Escuché que el patriarca capturó al traidor que se escapó la última vez. El hombre de mediana edad miró a Grey, no creía en las palabras de Grey, pero no sabía mucho sobre la sede. Era alguien que no era más que un sirviente. ¿Qué sabes? El patriarca no puede matarme. Ahora los estoy persiguiendo. Los mataré a todos para volverlo loco. Grey continuó sus palabras. Gilbert, quien fue derribado, logró levantarse, pero su expresión era extraña. ¿Se escapó de su cuartel general? ¿No significa eso que también es un negromante? Su cabeza estaba llena de preguntas. No pudo evitar mirar a Grey y los demás. Grey, por otro lado, se reía por dentro, solo quería engañar al hombre de mediana edad, quien hubiera esperado que algo así realmente sucediera. No tenemos enemistad, no sé por qué escapaste, pero si te vas ahora, no hablaré de este asunto. El hombre de mediana edad calmó la tormenta en su corazón y dijo. Aunque no quería creerle a Grey, tampoco pudo disipar sus palabras. Realmente podría existir una posibilidad de que Grey estuviera diciendo la verdad. ¿Estás sordo? Les dije que los voy a matar a todos para volverlo loco. ¿Creen que no me atrevo a hacer esto? El rostro de Grey era incomparablemente arrogante. Todavía estaba luchando contra dos personas mientras hablaba con el hombre de mediana edad. Incluso cuando peleaba contra dos personas, no parecía estar presionado. De las dos personas con las que estaba peleando, una de ellas había sido herida por él al comienzo de la batalla, por lo que la fuerza de esta persona había disminuido. Aunque todavía era fuerte, no era una amenaza para Grey. Por el momento, la batalla había durado unos tres minutos aproximadamente, y casi todos los que estaban debajo de las etapas intermedias del plano sabio habían muerto. La eficacia de Grey y sus amigos era aterradora. Incluso cuando peleaban con otros, lograban lograr tal hazaña. El hombre de mediana edad miró a Grey antes de dejar escapar un suspiro. ¿Tienes que forzar mi mano? Los débiles deberían llegar a un acuerdo. ¿Por qué luchar? Grey resopló. El hombre de mediana edad asintió antes de volverse hacia los demás que peleaban. Una vez que saques tus títeres, envíalos a uno de ellos y autodestruyelo. Esta es tu única esperanza. Grey no dijo nada, estaba un poco preocupado por esto y después de un rato, transmitió su voz a los demás. Quédense cerca de ellos. A ver si se atreven a hacerse daño. Klaus se rió y rápidamente cubrió su cuerpo con hielo y abrazó a una de las personas con las que estaba peleando. Sus acciones molestaron a los negromantes. Con Klaus acercándose tanto, no había forma de que pudieran autodestruir sus títeres. ¿No significa eso que sus fuerzas habían sido cortadas? Originalmente no podían usar los títeres y se sentían molestos porque no eran tan fuertes, ahora que se presentó una oportunidad, Klaus la arruinó con una simple acción. Klaus no fue el único que hizo este movimiento, Alice y Reynolds también se acercaron a sus oponentes. El hombre de mediana edad maldijo internamente, esta era la desventaja de hablar en voz alta. Olvidó que algo así podría pasar, así que no le importó. Grey siempre había estado cerca de las dos personas contra las que luchaba, por lo que no había forma de que pudieran hacerle nada. Pensando en todo esto, los ojos del hombre de mediana edad se volvieron hacia Gilbert. Una vez que mate a esta persona, será libre. Gilbert se calmó y atacó. Anteriormente, se había reprimido un poco, pero ahora sabía que eso estaba fuera de discusión. El hombre de mediana edad quería matarlo. Y Mientras peleaban, Void observaba desde un lado. Pronto se aburrió y decidió tomar una siesta. Antes de cerrar los ojos, desató su dominio para cubrir el área. De esta manera, nadie podría escapar incluso si se quedara dormido. Y Grey no tenía idea de que Void se había ido a dormir y seguía luchando valientemente. Fue rechazado por un ataque y, sorprendentemente, voló en dirección a un elementalista del plano sabio de la novena etapa que luchaba contra el guerrero elemental. Antes de que la otra parte pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, una gran mano apareció frente a su cabeza y la aplastó. Grey había matado a este elementalista con un solo ataque. Los otros cuatro se asustaron al ver esto, pero Grey no tuvo tiempo de quedarse ahí. Se dio cuenta en el momento en que se fue, las dos personas contra las que estaba luchando atacaron a Gilbert. Justo cuando estaban a punto de atacar a Gilbert, la figura de Grey apareció en la posición en la que Gilbert estaba anteriormente y envió un mar de llamas, obligando al duo, incluido el hombre de mediana edad, a retirarse. Mátalo. El hombre de mediana edad le envió una tauda a Grey. Grey les había dado la oportunidad de atacarlo, así que la aprovecharon. Los tres enviaron títeres que se autodestruyeron en el momento en que se acercaron a Grey. Aunque acaban de ver a Grey cambiar de lugar con Gilbert, no pensaron que sería capaz de replicar el mismo movimiento en tan poco tiempo. Desde el momento en que Grey mató al elementalista del plano sabio de la novena etapa hasta que cambió de lugar con Gilbert hasta ahora no tomó más de dos segundos. Todo sucedió en un instante. Auge. Sonó la fuerte explosión de tres títeres en la explosión del pico del plano sabio. Los tres hombres no se contuvieron ya que todos enviaron títeres al pico del plano sabio. El impacto de la explosión sería más fuerte y definitivamente afectaría a Grey. Incluso un venerable elemental recién avanzado resultaría gravemente herido por tal explosión. Los ojos de los tres se centraron en el lugar donde antes estaba Grey. Alice y los demás no detuvieron sus batallas, eran los que menos se preocupaban por Grey. El vacío estaba aquí, no había manera de que lo dejara morir. El hombre de mediana edad y los otros dos miraron el lugar de la explosión, justo cuando estaban a punto de soltar un suspiro de alivio, sintieron algo detrás de ellos. El hombre de mediana edad fue el primero en darse la vuelta, abrió mucho los ojos y rápidamente se hizo a un lado. Los otros dos fueron un poco más lentos. Detrás de ellos, una gran inscripción iluminó el cielo y una lluvia de relámpagos brotó de ella. Justo cuando estaban a punto de moverse, fueron cubiertos por un mar de llamas heladas. Este era el dominio helado de Grey. Los movimientos de ambos hombres disminuyeron y el rayo los alcanzó. Ante la gran cantidad de rayos, sus cuerpos pronto quedaron cubiertos de marcas de quemaduras, así como algunas partes congeladas. Había un ligero contraste en sus cuerpos ya que ambos fueron afectados tanto por el rayo como por la llama helada. El hombre de mediana edad miró el lugar de la explosión y vio a Grey salir con una expresión tranquila. Sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Cómo? Él murmuró. Grey no podía molestarse con él, si no fuera por la suerte de tener el elemento espacial, habría estado jodido. Justo cuando los cadáveres explotaron, usó el elemento espacial para ayudarlo a superar los ataques. Solo cuando el impacto de la explosión comenzó a disminuir, avanzó, con la ayuda de su elemento tierra y agua, bloqueando el resto del impacto. Miró al hombre de mediana edad y su rostro revelaba una mueca de desprecio. Sin hablar, atacó. Aunque un gran número de personas era bastante problemático, no era un problema para el grupo. Todos estaban cubiertos de sangre, pero aún así continuaron luchando. Y... Veinte minutos después. Se podía ver al grupo, todos jadeando pesadamente. ¡Maldita sea! Eso fue divertido. Por eso me gusta viajar contigo. Exclamó Klaus. Todo lo que había estado haciendo era cultivarse dentro de una habitación secreta en la facción Luz de Luna, casi se había perdido la emoción de tener que pelear una batalla de vida o muerte. La misión en la que ayudaron a Reynolds no era tan peligrosa como esta. En ese entonces estaban luchando contra bestias, y aunque había algunas bestias poderosas, no eran tan inteligentes como los humanos. En esta batalla resultó herido, pero también pudo sentir el aumento de su fuerza. Incluso su dominio de las técnicas que estaba aprendiendo en la facción había aumentado, lo cual era inesperado para él. Reynolds y Alice también estaban un poco emocionados, una batalla como esta era algo que habían estado anhelando desde hacía mucho tiempo. Gray había limpiado toda la sangre que había en su cuerpo, cambiándose de ropa en un abrir y cerrar de ojos. Se volvió hacia ellos y sonrió. No es nada. En el reino secreto que visité, fue un poco más divertido. Bloqueé la entrada de la raza gnome, matando a cualquiera que se atreviera a salir. Gilbert quedó atónito cuando escuchó esto, sabía de los gnomos y lo poderosos que eran. Nunca pensó que Gray no solo los habría encontrado, sino que también parecía haberlos intimidado. Esta fue toda una carrera. Olvídese del hecho de que no podría haberse enfrentado a Nen en el plano elemental venerable, pero simplemente establecer un campamento frente a su portal fue más que audaz. Este tipo está loco. Exclamó internamente. Desde que entró en contacto con Gray, todo lo que había recibido fue una conmoción tras otra. Primero Gray lo atacó, luego lo ayudó con sus oponentes, luego luchó contra los negromantes de los que parecía ser parte en el pasado. A diferencia de los demás que conocían a Gray, él no lo conocía, por lo que sintió que cuando Gray hablaba de escapar de la organización del negromante, sentía que estaba siendo honesto. Sin que él lo supiera, Gray solo estaba mintiendo. Ja ja ja, no es de extrañar que hayan liberado esa orden de matar. Reynolds se rió a carcajadas. Aunque Gray se lo había contado, todavía era impactante. La expresión de Gilbert cambió cuando escuchó la palabra orden de matar. Se enteró de la orden de asesinato que los gnomos liberaron para un tal Gray Dawson, aunque sintió que el nombre de Gray le sonaba familiar, no lo asoció con la persona para quien se emitió la orden de asesinato. ¿Eres Gray Dawson? Preguntó, solo para estar seguro. Gray lo miró, un poco sorprendido de saber su apellido, pero aún así asintió. ¿Aquel para quien se emitió la orden de matar? Gilbert preguntó una vez más. Gray asintió de nuevo. Gilbert estaba sorprendido, ni siquiera podía ocultar la sorpresa en su rostro. No podía creer que estuviera peleando con semejante figura. Entre su rango de edad, Gray casi era visto como una figura legendaria. Alguien que se atrevió a bloquear el portal de los gnomos y los mató con éxito no estaba al mismo nivel que los demás. En tal situación, no había forma de que no matara de varias personas en el pico del plano sabio. Gilbert también estaba en PEAC, lo que significaba que Gray podría matarlo en un corto periodo de tiempo. Sintió la fuerza de Gray y fue solo en la novena etapa. Cuando pelearon, no parecía que Gray hiciera todo lo posible, si no, lo habría derrotado antes de que aparecieran esas personas. ¿Tú, tú, no tienes por qué sorprenderte, has visto su cara? Preguntó Klaus. Gilbert negó con la cabeza. Klaus se rió entre dientes, sabía que si Gilbert viera el rostro de Gray, se sorprendería aún más. Gray casi podría ser considerado hermoso, incluso alguien tan guapo como él no se atrevía a decir que estaba al mismo nivel que Gray. Gilbert era regular, estaba al nivel de Reynolds en lo que respecta a belleza. Gray miró a Klaus pero no dijo nada. Ya que terminamos aquí, deberíamos irnos. Sugirió Alice. Los demás no tuvieron objeciones y todos se dirigieron a la ciudad cercana al reino al que ingresaron para la subasta. Gilbert se quedó con ellos un rato más antes de irse. Su padre necesitaba el artículo que compró, por lo que tuvo que regresar corriendo a casa. Gray y los demás solo preguntaron algunas cosas sobre de dónde era y dónde encontrarlo. Después de la súplica de Klaus, decidió darle a Gilbert uno de los dispositivos de comunicación. Todavía tenía algunos con él, así que no le importó. De todos modos, no era como si los estuviera usando. ¿Qué opinas de sus habilidades? Gray preguntó a los demás después de que Gilbert se fue. Promedio. Respondió Klaus. Es porque no mostró todo. Dijo Gray. Cuando peleaban, el grupo eran los luchadores principales, Gilbert era un poco pasivo. No lo culparon por esto ya que en realidad no tenía que luchar contra ningún oponente poderoso excepto el hombre de mediana edad que lo reprimió. Solo después de que Gray asumió el mando lo tuvo más fácil. Gray continuó contándoles algunas de las cosas que vio hacer a Gilbert y sus expresiones cambiaron. ¿Lo averiguaste? Preguntó Klaus. Sabía lo obsesionado que estaba Gray con cosas como esta, así que no pudo evitar preguntar. He estado pensando en ello durante algún tiempo, pero no he conseguido nada todavía. Incluso Void está perdido. Gray respondió. La única manera es si acudimos a él. No estoy seguro de que lo haya aprendido él mismo, debe haber alguien que lo haya ayudado. Mientras puedan darme un consejo o algo así, estaré bien. Añadió. Una técnica que puede absorber el impacto de los ataques y usarla contra el oponente. Sería una buena habilidad. Por supuesto, tendría sus limitaciones, pero no está mal. Alice también estaba un poco interesada en la técnica. ¿Dijiste que su dominio era especial? Preguntó Reynolds. Sí, tiene el elemento tierra, pero su dominio es en realidad uno de metal. Gray explicó. Estos metales no son los comunes, cada uno es casi tan poderoso como un arma elemental de alto grado. Muy poderoso. Exclamó Klaus. Siento que puede ser más fuerte. Además, se pueden encender con fuego. Es un dominio extraño. Si tuviera eso, mi fuerza aumentaría aún más. Gray dijo con un suspiro. Ya eres tan extraño, ¿pero quieres tener todos los poderes del mundo? Klaus se burló. Gray había crecido demasiado rápido y todavía estaba creciendo. Lo aterrador de él era que su fuerza no coincidía en absoluto con su etapa de cultivo. Klaus y los demás podían luchar en todos los escenarios y la mayoría de la gente ya los etiquetaba como genios. Gray, por otro lado, no solo puede luchar a través de etapas, sino que también puede luchar contra múltiples oponentes que están uno o dos niveles por encima de él. Todos sabían que esta era la ventaja que tenía al tener múltiples oponentes, pero aún así hacía que la gente se sintiera frustrada con solo pensarlo. Gray se rió entre dientes antes de decir. Todos ustedes conocen mis habilidades. Aunque soy poderoso, contra un solo oponente poderoso, tal vez no pueda ganar. Tomemos como ejemplo a la raza príncipe de los gnomos, no podría matar después de luchar por un rato. Hizo una pausa antes de agregar. Pero contra múltiples oponentes de su nivel, podría ser una historia diferente. Con todas las cosas que tengo, no puedo saber cuál sería el resultado. La confianza de Gray era desenfrenada. Para alguien que acaba de decir contra el príncipe de la raza gnomo que no podía derrotarlo solo, todavía se atrevía a decir que podía luchar contra dos de él y que el resultado podría ser diferente. Sus palabras se contradicen, pero sus amigos sabían que eso podría ser posible. Gray podía cambiar de lugar con su oponente, contra una persona generalmente no usaba esta habilidad, pero cuando luchaba contra varias personas, esta habilidad era aterradora. Me gustaría tener el elemento espacial. Murmuró Klaus. Oye amigo, ¿estás seguro de que no hay manera de que alguien sea como tú y comprenda otros elementos? No pudo evitar preguntar. No estoy seguro. Gray negó con la cabeza, esto no era algo que pudiera responder. Existía la posibilidad de que hubiera alguien que pudiera hacer esto también. No sabía si tal figura estaba en el continente Aurora, pero si existiera tal persona, no le importaría entrenar con ellos. El grupo continuó hablando por un rato y Klaus sugirió que fueran a ciudades más grandes para divertirse. Había pasado mucho tiempo desde que salieron juntos, y una vez que se separaron nuevamente, existía una alta posibilidad de que no pudieran verse durante meses, posiblemente años. FACCIÓN PIRMONT. El líder de la facción estaba actualmente mirando a la gente frente a él con una expresión fría. Aún no me has dado respuesta, ¿a dónde fue el chico? Preguntó un anciano, su expresión era tranquila. Creo que en el continente medio, no puedo estar seguro. Pero esa debería ser la única forma de que él entré en ese reino secreto. Respondió el líder de la facción. Él mató a mi descendiente, necesito una explicación de su parte. Dijo el viejo lentamente. Anciano, el líder de la facción quería hablar, pero fue interrumpido por el anciano frente a él. ¿Aún vas a protegerlo? Él se atrevió a matar a un miembro de la facción y tú lo estás protegiendo. El anciano lo regañó, sus ojos se volvieron fríos. Si no fuera por mi relación con tu maestro, te habría castigado por tus acciones. Al escuchar las palabras del anciano, el líder de la facción negó con la cabeza. Nunca pensó que estos tipos llamarían a este anciano por el asunto de Grey. Originalmente, habían dejado de molestarlo por el asunto. Sin embargo, parecían haberse revitalizado cuando se publicó la orden de matar a Grey. Aunque la facción estaba en declive últimamente, todavía era una facción superior y logró obtener la información. Todos sabían de la fuerza de Grey, si lo que decían los rumores era verdad, entonces lo más probable era que él fuera el indicado. El líder de la facción se puso feliz y triste al mismo tiempo cuando escuchó esto. Grey estaba creciendo rápidamente, ni siquiera había pasado más de un año desde que Grey se unió a la facción, pero había avanzado muy rápido. Valía la pena proteger a semejante genio, pero el temperamento de Greno era bueno. Mientras se sintiera amenazado por alguien, no se sentaría a esperar, sino que atacaría primero, eliminando a la otra parte. Aunque era una buena mentalidad, para alguien sin suficiente respaldo, era peligroso, demasiado peligroso. Mayor, ¿recuerdas que hay un soberano elemental cuidándolo, verdad? El líder de la facción miró al anciano. Aunque no sabían demasiado sobre los antecedentes de Grey, sabían que dado que tenía un elementalista del plano soberano elemental vigilándolo, significaba que no provenía de un entorno pequeño. ¿Qué tiene eso que ver con este viejo? El anciano no se sintió molesto por los antecedentes de Grey. Incluso si Grey tuviera una sólida formación, ¿y qué? No había manera de que quisieran luchar contra un oponente poderoso como él. He estado callado por mucho tiempo, parece que has olvidado quién soy realmente. El anciano resopló, se sintió insultado por las palabras del líder de la facción. Cuando era famoso en todo el continente, el padre del líder de la facción aún no había nacido, y mucho menos el líder de la facción. El líder de la facción no dijo nada y miró al anciano. ¿Mayor, realmente avanzaste? Preguntó el líder de la facción con curiosidad. Después del plano soberano elemental, estaba el plano medio Dios. El plano medio Dios no era necesariamente diferente del pico del plano soberano elemental, pero hubo un cambio cualitativo en la fuerza una vez que uno llegó a esta etapa. Por supuesto, también había diferentes niveles en el plano medio Dios. En cuanto al plano Dios verdadero, eso ya se había convertido en un mito. Había pasado tanto tiempo, pero nadie había podido atravesar el plano del Dios verdadero. La división del nivel de fuerza en el plano medio Dios se divide en débil, promedio y fuerte. Un medio Dios débil podría matar fácilmente a un soberano elemental máximo. Aquellos que tenían una fuerza promedio en el plano medio Dios podrían matar a un medio Dios débil, por supuesto, no podrían matar a la otra parte sin sufrir algunas heridas. ¿Y? ¿Qué opinas? Preguntó el anciano con una sonrisa misteriosa. Este anciano tenía más de mil años. A lo largo de los años, apenas se involucró en asuntos relacionados con la facción, ni siquiera se involucró cuando algunos de sus descendientes tuvieron algunos problemas, sin embargo, para un descendiente lejano, el viejo había salido al paso. Quiero ver de qué familia es que le dio el coraje para matar a mis descendientes. El viejo resopló. El líder de la facción sintió dolor de cabeza al mirar al anciano. Anteriormente, todavía podía hablar con el viejo ya que ambos eran soberanos elementales máximos, aunque no se atrevía a ser arrogante, todavía hablaba con el aire del líder de facción, pero con la fuerza actual del viejo. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Un medio Dios débil había aparecido ante él, era alguien que podía ser considerado como un Dios para aquellos que estaban debajo del plano soberano elemental. ¿Cómo podría luchar contra él? Sin embargo, todavía no iba a permitir que el viejo se saliera con la suya con Grey. Grey era alguien en quien depositaba muchas esperanzas. Dado que podía avanzar tan rápido, significaba que era muy parentoso, superando la evaluación anterior que habían hecho de él. Mientras prepararan a Grey, nacería una potencia en 30 años como máximo. Y esta potencia podría no ser más débil que este anciano frente a él. Hay que saber que este anciano había utilizado más de mil años para llegar a este nivel, pero con la velocidad a la que avanzaba Grey, sólo le tomaría unos 40 o 50 años. La única persona que ha tenido menos tiempo fue Lucas Dawson, el genio incomparable de la familia Dawson que apareció hace algunos años. Le tomó menos de 40 años llegar a la cima del plano soberano elemental. Se dice que ya llegó al plano medio Dios hace más de una década antes de desaparecer. En ese momento, luchó con una antigüedad que era considerada como un medio Dios promedio en el momento en que se abrió paso y ganó. Ahora, se rumoreaba que su fuerza ya estaba al mismo nivel que la de los mejores expertos del continente. Con el talento de Grey y la fuerza que ha demostrado hasta ahora, hay una alta probabilidad de que él también pueda llegar a ese nivel, derrotando a aquellos en etapas superiores incluso en el plano medio Dios. Este fue un verdadero genio. Una vez que un elementalista llega al plano soberano elemental, se vuelve aún más difícil luchar entre etapas, no era imposible, pero no todos podían repetir la hazaña que hicieron mientras estaban en los planos inferiores. Algunos genios podrían luchar en uno o dos planos en el plano sabio, pero una vez que llegan al plano elemental venerable, esa brecha se acorta, y en el plano elemental soberano, la brecha era casi inexistente para algunos. Pero para personas como Grey, esta regla no los limitaba. Esto los hizo aún más aterradores. Los ojos del líder de la facción brillaron, nadie sabía lo que estaba pensando. Y. En una ciudad alejada de la facción Pyrmont. Grey no tenía idea de lo que le esperaba en la facción Pyrmont, incluso si lo supiera, no le importaría demasiado. Su padre era Lucas Dawson, quien se atrevería a buscar problemas con el único hijo de semejante experto. Aunque él no dependía de la influencia, sabía que había momentos en los que tendría que confiar en su aterrador trasfondo. Estaban todos sentados, tomando sorbos de vino. Con su fuerza, a menos que quisieran, no se emborracharían. Este lugar no está mal, debería quedarme un poco más. Dijo Klaus mientras miraba a su alrededor. ¿Qué pasa con Lutera? ¿No dijiste que la visitarías? Reynolds arqueó una ceja con una sonrisa descarada. Sí, entonces la traeré aquí. Su padre es muy protector con ella, si estamos juntos en su mansión familiar, su sentido espiritual siempre está al acecho. Es un tipo tan odioso. Klaus dijo con insatisfacción. ¿Estás hablando mal de tu suegro? Me pregunto cómo reaccionará cuando se entere. Gray dijo con una sonrisa juguetona. Siempre está tratando de espiar o escuchar lo que hacemos o decimos. ¿Te gusta estar bajo la vigilancia de alguien en todo momento? Preguntó Klaus. ¿No estás en la misma situación en tu facción? Gray continuó burlándose de Klaus. La expresión de Klaus se oscureció mientras miraba a Gray, era como si estuviera preparado para pelear con él en cualquier momento. No me mires así, estuve presente cuando te hundiste en el suelo por hablar mal de tu líder de facción y de los ancianos. Gray se rió. Tienes suerte de ser más fuerte que yo. Pero no creo que puedas enfrentarnos a nosotros tres. Klaus resopló. ¿Está seguro? Gray preguntó en broma. Estúpido. Reynolds no pudo evitar maldecir. Si Klaus quería que Gray le diera una paliza entonces debería luchar solo, porque quería involucrarlos en la batalla. También tengo curiosidad por saber cómo nos iría contra el invencible Gray. Añadió Alicia. Cobarde, ¿a qué le tienes miedo? ¿No estás buscando también una oportunidad para darle una paliza? Dijo Klaus, burlándose de Reynolds. ¿Quieres darme una paliza? Gray miró a sus amigos. ¿Tienes lo que se necesita? Añadió con una mueca de desprecio. Verás, nos está menospreciando. Si no lo vencemos ahora, no creo que volvamos a tener la oportunidad. Klaus dijo que estaba preparado para ir a la guerra con Gray. Bien, vayamos a un lugar decente para divertirnos. Dijo Gray. Void, tú serás el juez en esta batalla. Recuerda, Gray no puede usar su elemento espacial. Klaus dijo apresuradamente. Void asintió, mientras que la expresión de Gray, por otro lado, cambió. ¿Qué quieres decir con que no puedo usar mi elemento espacial? Preguntó, mirando a Klaus con frialdad. Y su relámpago, su luz y tal vez también su elemento viento. Klaus se rió, ya tienes cuatro elementos, si aún no puedes vencernos con esos elementos, entonces eres basura. Reynolds y Alice se rieron cuando vieron la expresión de Gray. Hay que saber que el elemento espacial era el mayor activo de Gray cuando se trataba de luchar contra múltiples oponentes. Cuando no podía cambiar de lugar con la gente, dependía en gran medida de su velocidad. Sin embargo, Klaus estaba diciendo que tenía que luchar sin su elemento espacio, relámpago, viento y luz. Cada uno de estos elementos tenía la capacidad de mejorar la velocidad de un elementalista. Sin ellos, Gray no tendrá la velocidad explosiva que suele tener. Aunque todavía podía luchar con su oscuridad, tierra, agua y su poderoso elemento fuego. No estaba acostumbrado a pelear con ese estilo. ¿De qué estás asustado? Klaus se rió antes de agregar. Te daré una paliza hoy. Después de hoy, no podrás hacer ningún movimiento conmigo, jejeje. Gray miró a Klaus antes de girarse hacia los demás y se burló. ¿Están ustedes con él en esta locura? En realidad, tampoco puedes usar tus llamas heladas. Reynolds dijo con una sonrisa avergonzada. Klaus se echó a reír cuando escuchó esto. La expresión de Gray, por otro lado, se volvió aún más fea en comparación con antes. Se estaban confabulando contra él. Se volvió hacia Void, solo para verlo con una brillante sonrisa. Mierda. Estoy condenado Gray miró a los que estaban frente a él con una expresión sombría. Actualmente estaban en un bosque, y aunque en realidad no estaban haciendo todo lo posible, él se encontraba actualmente en un estado lamentable. Klaus tenía una sonrisa malvada en su rostro al ver la condición de Gray, se rió. ¿No estabas presumido antes? ¿Por qué no me enfrentas uno a uno ya que eres tan poderoso? Gray se burló. Klaus no pareció desconcertado por sus palabras y dijo descaradamente. También quiero que los demás disfruten golpeándote. Si no, te habría golpeado solo. No te preocupes, después de hoy, no lo haré. No te golpearé de nuevo. Gray quería convencer a los demás pero Klaus no le dio la oportunidad de decir nada, ¿por qué están mirando, quieren que complete su conjunto? Mierda. Bastardo. Gray maldijo. Al hablar con ellos, estaba preparando en secreto una matriz, nunca pensó que Klaus sería quien lo sentiría. Aunque su físico era poderoso, no podía soportar una paliza por mucho tiempo. Además, fue muy vergonzoso. Jeje, ¿qué crees que he estado haciendo en la facción todo este tiempo? Klaus se burló. Aunque no quería admitirlo, su fuerza había aumentado enormemente gracias a todo el entrenamiento que se vio obligado a realizar. Las batallas que libraron la última vez también le ayudaron a mejorar más rápido. No estaba lejos de la novena etapa y tenía la sensación de que podía abrirse paso en cualquier momento. El entrenamiento especial que estaba haciendo sorprendentemente también mejoró su energía espiritual. Comparado con antes, su energía espiritual era más fuerte de lo habitual. Incluso un elementalista del plano sabio máximo podría no tener una energía espiritual más fuerte en comparación con él. Por eso logró sentir lo que estaba haciendo Gray. Gray, por otro lado, no pudo evitar maldecir, Klaus estaba empezando a volverse aterrador. HMPH. Ya terminé de jugar. Resopló y liberó su dominio del elemento fuego. Aunque no podía usar el dominio de la llama helada, no se podía jugar con su dominio del fuego original. En el momento en que liberó su dominio, Klaus se rió y desató su dominio también. Un frío escalofriante se extendió en todas direcciones. Incluso Void, que miraba desde un lado, se sorprendió. Extremadamente frío. Este no es un dominio normal. Pensó para sí mismo. Gray era tan raro que casi siempre eclipsa a sus amigos, pero cuando él no está allí, cada uno de sus amigos también son genios impactantes. Cuando Gray vio que el dominio de Klaus rivalizaba con el suyo, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Este no era el mismo dominio que vio cuando Klaus lo usó la última vez. ¿Qué tipo de entrenamiento ha estado recibiendo? Él estaba sorprendido. Personalmente, Gray nunca había hecho tal entrenamiento, todo lo que había hecho era comprender los elementos y luego descubrir algunas cosas. Pero Klaus estaba siendo enseñado por una potencia superior, y había algunos secretos que esas potencias sabían y él no. Tendré que pasar por un entrenamiento riguroso cuando regrese a la facción. Concluyó internamente. Reynolds también se rió y su dominio se desató, los rayos se extendieron por todo el lugar, envolviendo a todos. El aura del guerrero elemental mejoró en este momento. Impresionante. Klaus elogió cuando vio esto. No esperaba que Reynolds pudiera usar el poder del dominio para aumentar la fuerza del guerrero elemental. Dado que todos han mostrado sus manos, creo que es hora de que yo haga lo mismo. Alice sonrió y ocurrió una escena sorprendente. El fuego y el hielo aparecieron simultáneamente, no hubo sensación de rechazo por parte de ambos ya que rápidamente se integraron entre sí, mostrando un dominio poderoso. Incluso durante la competencia, cuando estuvo peleando anteriormente, no mostró este dominio. ¿Despertaste tu dominio de fuego primero? Los demás la miraron estupefactos. Alice era una elementalista dual, pero todos sabían que su elemento fuego era inferior a su elemento rayo. Sin embargo, el elemento fuego fue sorprendentemente el primer dominio que logró despertar. Fue inesperado. Agregando el hecho de que Seelye era un elementalista de hielo, era un gran contraste. Al menos el elemento relámpago podría haber sido algo aceptable, pero el fuego y el agua eran dos polos opuestos, pero no hubo rechazo e incluso estaban integrados. El dominio de hielo pertenecía a Seelye, mientras que el dominio de fuego pertenecía a Alice, sin embargo, aunque no estaban en un estado combinado, Seelye aún podía tomarle prestado su poder. Ten cuidado, estamos atacando ahora. Klaus dio un aviso y atacó. Alice y Reynolds también atacaron. Con la ayuda del guerrero elemental y el Seelye, lograron no solo derribar a Gray, sino que también estaba en completa desventaja. Actualmente, Gray incluso sintió que si usaba su estado de fusión, no podría derrotar al trío. Por supuesto, sería un escenario diferente si se le permitiera usar su elemento espacial. Incluso si no le permitieron usar sus otros elementos, su elemento espacial era todo lo que necesitaba para revertir la situación. Gray rápidamente usó el estado de fusión para aumentar su fuerza hasta el pico del plano sabio, pero ante sus amigos, fue inútil. El hielo de Klaus casi dominaba su dominio de fuego. Contra los otros dos dominios, tuvo que depender de sus elementos agua y tierra para defenderse. A los dos minutos se rindió y admitió la derrota. No pudo vencerlos. Sí, tenía un mayor poder de ataque, pero la defensa de Klaus también era aterradora. Su ataque completo, incluso cuando usó el orbe del caos impulsado con cuatro elementos, no pudo atravesarlo. Un elementalista de la tierra en la cima de los tres planos sabios no necesariamente podría replicar lo que Klaus acaba de hacer con su hielo. Tortuga. Gray maldijo después de que dejaron de pelear. ¿Qué quieres decir con Tortuga? Si tienes la habilidad, réplícala también. Además, eres alguien para hablar. Usaste tanto el elemento agua como la tierra para defenderte. Klaus refutó. Estoy siendo atacado por ustedes tres, ¿qué esperaban de mí? Gray argumentó. Defiéndete. Los ojos de Klaus se llenaron de burla. Klaus y Gray continuaron discutiendo mientras caminaban de regreso a la ciudad. En el camino Klaus hizo una pausa antes de mirar a Gray con una sonrisa. Tendré que suplicarles que esperen un poco más, no puedo detenerlo. Dijo y directamente se sentó en el suelo, cerró los ojos y entró en un estado meditativo. Gray notó las anomalías en su aura y asintió con la cabeza a los demás. Sin demora, le dijo a Boyd que ayudara a sellar el área, aunque no había peligro alrededor, no podían estar muy seguros. Además, en el momento en que Klaus se sentó en el suelo, el área comenzó a congelarse. Si las cosas seguían así, congelaría el bosque y eso podría llamar la atención. El plano sabio podría ser poderoso, pero un venerable elemental podría derrotarlos. Entonces tenían que tener cuidado. El vacío selló el área y todos vieron cómo Klaus se abría paso. No pasó mucho tiempo, pero todos sintieron escalofríos en el cuerpo. El hielo de Klaus parecía ser diferente a los demás. Gray frunció el ceño pero no habló mucho al respecto. Quizás Klaus obtuvo algo en su facción que le ayudó con esto. Hay que saber que se podría decir que Klaus es el favorecido de los cielos. A diferencia de otros, no necesitaba esforzarse demasiado y encontraría algo bueno. Minutos más tarde, Klaus abrió los ojos y una luz fría y horrible pasó por sus ojos. Los demás sintieron como si sus sentidos espirituales se congelaran cuando hicieron contacto visual con él. ¿Qué diablos Klaus? Reynolds mostró su descontento cuando esto sucedió. Lo siento, no puedo controlarlo todavía. Klaus se disculpó mientras miraba a su alrededor, exhalando aire frío. Muy bien, vámonos. Estoy de buen humor. Él se reía mientras caminaban. Los demás lo felicitaron y continuaron disfrutando el resto de la noche. Y... Pasó el tiempo y antes de que se dieran cuenta, había pasado una semana. No había sucedido nada interesante, por lo que últimamente habían estado tranquilos, disfrutando de la compañía del otro. Ya era hora de que tomaran caminos separados. No sabían cuándo se volverían a encontrar, pero todos sabían que en ese momento todos serían más fuertes, ese era su plan. Vuelvete más fuerte, más rápido. Todos podían sentir que había una extraña sensación de pánico en el continente Aurora. Todos han oído hablar del debilitamiento del sello, si es como decían, entonces se avecinaba la guerra. Tenían que ser fuertes antes de eso, de lo contrario, serían simplemente carne de cañón que no podrían tener un impacto en la guerra. Dadas sus personalidades, esto era inaceptable. Después de separarse del grupo, Gray y Boyd intercambiaron miradas. ¿Ahora qué? Boyd no pudo evitar preguntar. Volveré a la facción. No estoy acostumbrado a la familia Dawson, así que realmente no quiero quedarme allí. Respondió Gray. ¿Tus padres? Preguntó el vacío. Les di el dispositivo de comunicación, puedo hablar con ellos. Puede que tarde un poco en hacerlo, pero no es tan difícil. ¿Y el tipo que te protege? Debería continuar. Ya que el tío no quiere mostrarse, ¿qué puedo hacer? Respondió Gray. A lo largo de los días, había intentado hablar con el hombre que lo protegía, pero todos sus intentos habían sido inútiles. Al parecer el hombre no quería hablar con él. O eso, ya no lo seguía. La probabilidad de que no lo siguiera era bastante baja, por lo que optó por lo primero. ¿Tienes algún plan antes de que regrese? Eso sí, me quedaré por un tiempo en la facción. Debes saber que he estado descuidando algunas cosas en mi cultivo a lo largo de los años, necesito solucionarlas. Preguntó Gray. Durante su entrenamiento con sus amigos, cuando vio las habilidades de Klaus, sintió que había olvidado algunas cosas. Era fuerte, por lo que en realidad no recibió mucho entrenamiento de la facción. No solo eso, sino que cuando no estaba peleando, se concentraba en las matrices o intentaba comprender los elementos. Con su fuerza actual, podía comprender mejor cómo usar su fuerza, por lo que quería regresar y ver si podía aprender algunas cosas de la facción. Las técnicas eran diferentes a las que mostró Klaus. Lo que hizo Klaus no fue solo una técnica, sino que hubo un cambio cualitativo en la forma en que usó su esencia elemental. Boyd pensó por un momento antes de sugerir que viajaron durante aproximadamente una semana antes de regresar a la facción. Gray solo tenía un amigo en la facción y no era tan poderoso. Aunque Boyd podía dejar la facción con él, no le parecía divertido ya que la brecha de fuerza había aumentado mucho. Incluso si Kate se hubiera abierto paso, lo más probable es que todavía estuviera en las primeras etapas del plano sabio. Boyd quería luchar contra personas poderosas, y Gray era el único que podía ofender a esas personas. La razón por la que dijo que debían viajar fue porque podía sentir algo enfrente, pero era muy débil, por lo que sintió que no estaría cerca. Con el aumento de su fuerza, su capacidad para sentir tesoros también aumentó. Gray no conocía el plan de Boyd ya que lo siguió fácilmente. No estuvo mal ver mundo por un tiempo más. No sabían cuándo se rompería por completo el sello, por lo que quería disfrutar de estos momentos un tanto pacíficos. Y. Algún lugar lejano. ¿Estás seguro de que fue él quien luchó contra nosotros? Preguntó una voz en una habitación oscura. Sí. Está creciendo demasiado rápido, tarde o temprano se convertiría en un problema para nosotros. HMM, no lo he visto desde entonces. Parece que es hora de que vuelva a mostrar mi cara. Si puedo matarlo, podemos obtener las recompensas en su cabeza. Actualmente se desconoce su paradero, ¿cómo van a conseguirlo? No te preocupes, todavía tengo algunos medios. Maldita sea. Vacío, ¿qué hiciste? Se escuchó la voz de Gray, jadeaba pesadamente mientras corría por el bosque. Tenía la ropa hecha jirones y parecía un mendigo en la calle. Boyd también tenía una expresión de preocupación en su rostro. Yo no hice nada, tú fuiste quien se llevó su tesoro. Respondió. Dijiste que no había ninguna persona poderosa presente. Gray casi estalló de ira. Había pasado tanto tiempo, pero Boyd todavía tenía la costumbre de traerle problemas. El tesoro era bueno, pero los dueños eran muy poderosos. Incluso había dos venerables elementales entre ellos y múltiples elementalistas del plano sabio máximo. No escucharon la explicación de Gray y trataron de matarlo en el momento en que lo vieron con él. Gray incluso quería devolverlo, pero esta gente se mantuvo firme en matarlo. Sigue corriendo, te están alcanzando. Dijo el vacío. Gray agarró a Boyd por la cabeza y lo arrojó a un lado con todas sus fuerzas, Tú eres el más fuerte, ¿por qué debería ser yo quien te cargue? Estaba enojado, hacía mucho tiempo que no lo golpeaban tanto. Boyd también fue golpeado por los dos venerables elementales, pero la situación de Gray era peor, incluso su elemento espacial no pudo ayudarlo mucho en esta situación. La gente encontró una manera de sellar el espacio en el área, lo que le dificultaba el uso del elemento espacial. Solo después del arrebato de Boyd logró escapar del lugar. Boyd apareció rápidamente ante él, dejen de pelear y vámonos. Esta vez, Boyd se hizo cargo, agarrándolo de la mano y teletransportándose a una gran distancia. Auge. En el momento en que desaparecieron, un poderoso ataque explotó en el lugar donde estaban. Persíguelos, no pueden escapar de este lugar. Se escuchó la voz de una señora. Los demás se separaron y continuaron persiguiendo, la dama se volvió para mirar al hombre que estaba a su lado y frunció el ceño. El vacío era fuerte, incluso contra dos personas en la tercera etapa del plano venerable elemental, aún así logró herir a uno de ellos con su arrebato. Se quedó mirando la mano izquierda del hombre que fue estifado. ¿Todavía puedes pelear? Ella preguntó. No es nada, podré curarme siempre que recuperemos el tesoro. El hombre respondió. La dama asintió y corrieron tras Boyd una vez más. Por parte de Boyd, su expresión cambió cuando notó algo. Maldita sea. Es como mi dominio, no podemos irnos a menos que encontremos a los débiles y lo destruyamos. Él se quejó. El rostro de Gre se puso más feo cuando escuchó esto. ¿Podrían entrar pero no pueden salir? ¿Qué clase de lógica era esa? Por lo que parece, estas personas planearon que la gente viniera y les arrebatara su tesoro. Entonces encuentra el punto débil. Dijo enojado. Estoy buscando, pero tomará un... Boyd hizo una pausa antes de maldecir. Maldita sea. Están aquí. Rápidamente desapareció una vez más, esquivando los ataques del hombre y la mujer. Eran los más rápidos, pero la velocidad de Boyd no era algo con lo que se pudiera jugar. Antes incluso de que aparecieran, Boyd desapareció una vez más. Incluso si no podía abandonar el área por ahora, eso no significaba que estas personas pudieran lastimarlo. Mientras tanto, como máximo los usará para correr en círculos. Gray y Boyd aparecieron a más de dos kilómetros de donde estaban anteriormente. Esconde tu aura y busca el punto débil, atraeré a esos dos conmigo. Boyd lo arrojó al suelo antes de desaparecer nuevamente. Gray maldijo pero hizo lo que le dijo. Este no era el momento de discutir con Boyd. Suspiró, debería haber regresado a la facción. Pronto se puso a trabajar, su sentido espiritual no era tan poderoso como el de Boyd, pero tampoco era débil. Pronto comenzó a buscar los lugares alrededor de lo que parecía un velo fino. Bueno, intentó pasarlo, pero descubrió que era más duro que una roca. HMM, debería haber algo que lo sostenga. Si se rompe, entonces esto naturalmente se desmoronará. Murmuró para sí mismo antes de salir corriendo. Podía sentir que algunas personas corrían hacia donde él estaba, el pequeño momento en que entró en contacto con el velo expuso su aura, afortunadamente logró ocultarlo nuevamente. Continuó corriendo alrededor del borde del velo y, en poco tiempo, vio una anomalía. Esto debería ser todo. Siguió el flujo de energía y pronto vio una cueva. En la entrada de la cueva, había cinco personas haciendo guardia, todos ellos estaban en el pico del plano sabio. Gray no quería pelear, pero sabía que colarse no sería fácil. Había intentado usar el elemento espacial, pero notó que el espacio interior estaba restringido. Lo haré explotar. Pronto tomó una decisión y comenzó a condensar un orbe de fusión. Este orbe contenía los ocho elementos que tenía en su arsenal. Una vez que llegara a la cima, correría allí y lo arrojaría adentro, todo dependía de las personas que custodiaban el lugar si querían quedarse allí o no. Unos segundos más tarde, había condensado el orbe hasta el estado más alto. Esta era la primera vez que usaba un orbe tan poderoso. Se lamió los labios antes de saltar de donde estaba escondido y correr en dirección a la cueva. Justo cuando llegó allí, las cinco personas explotaron a una velocidad aterradora, queriendo detener al intruso. Sabían que algunas personas habían entrado en su aldea y robado su tesoro. Como estas personas habían venido, no podrían irse. La única forma de salir era destruyendo esta formación. Gray esquivó todos sus ataques con facilidad antes de arrojar el orbe dentro de la cueva y huir. El orbe había comenzado a volverse caótico. Aunque su control sobre él había aumentado, este orbe era mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera hecho antes, por lo que huyó antes de la explosión para no quedar atrapado en él. Cuando el orbe pasó volando junto a los cinco guardias, sintieron un escalofrío en la columna y, sin hablar, huyeron en todas direcciones. Ese orbe podría matarlos. No era algo que un elementalista del plano sabio pudiera hacer, estaba a la par con un venerable elemental de primera o incluso segunda etapa. Estos hombres estaban asustados. Gray también había sentido el poder del orbe, no pensó que sería tan fuerte. Auge. Se escuchó una fuerte explosión e incluso Void y los dos venerables elementales que peleaban se detuvieron para mirar en la dirección de la explosión. Bastardo. La dama rugió. Ella había estado buscando a Gray todo este tiempo, pero Void se había asegurado de que estuvieran preocupados por él. Ni siquiera les permitió usar sus sentidos espirituales para explorar el área. Se escuchó un leve sonido de cacha y el velo se abrió. Ja ja ja, se rió alegremente Void y pronto desapareció. Detente ahí. La señora estaba indignada. No podían permitir que Gray y Void hicieran lo que quisieran. Estos dos ladrones irrumpieron en su aldea y robaron su tesoro, ahora incluso han destruido su conjunto. Esta matriz tardó años en llegar a este nivel y ahora está rota. Por supuesto que estaban furiosos. Void pudo sentir rápidamente donde se escondía Gray y corrió a recogerlo. Cuando vio a Gray, no pudo evitar estallar en carcajadas. La apariencia de Gray había empeorado en comparación con antes, actualmente apenas tenía ropa y su rostro y cuerpo estaban cubiertos de polvo negro. Aunque logró correr rápido, la explosión lo alcanzó. No resultó herido, pero sintió dolor en todo el cuerpo. Se cubrió con el elemento ligero mientras intentaba curar las pequeñas heridas en su cuerpo de la batalla anterior. Void no dijo nada y se lo llevó consigo, desapareciendo del área. Esas personas no pudieron alcanzarlos y se dieron por vencidos después de unas horas de persecución. Volveremos a la facción. No debería haberte escuchado la primera vez. Se quejó Gray. ¿Qué quieres decir con que no dijiste que disfrutabas pelear? Se burló el vacío. Pelear y recibir una paliza son dos cosas diferentes. Gray murmuró, antes de agregar. ¿Cómo es que no sentiste su existencia? Deben haberse escondido debajo de la matriz. Originalmente, sentí solo un venerable elemental, y la fuerza de esa persona estaba solo en la primera etapa. Vacío explicó. Incluso después de entrar a la aldea, no sintió el aura de demasiados elementalistas del plano sabio pico, solo cuatro aproximadamente. Al final, Gray tuvo que luchar contra más de quince elementalistas del plano peaxaje. También había otros elementalistas del plano sabio en la aldea, por lo que se unieron a los demás para golpear a Gray. Gray se abstuvo de matar porque sabía que él era el que estaba equivocado. Pero incluso si quisiera matar, es posible que no hubiera podido matar a muchos de ellos. Esta gente tenía un estilo de lucha extraño. Hablaron un rato antes de que Gray le dijera de Boyd que era hora de regresar a la facción. Gray se paró frente a las grandes puertas que conducían a la facción Pirmon con sentimientos encontrados. Desde que se unió a la facción, rara vez se quedó allí y ha estado yendo de un reino secreto a otro. Cada reino lo había ayudado a avanzar a pasos agigantados, pero aún necesitaba aprender algunas cosas. Respirando profundamente, caminó hacia las puertas. Después de mostrar su identificación, se le permitió pasar por las puertas. Pronto se dirigió a su residencia. Y... En el momento en que Gray ingresó al grupo de la facción, la noticia llegó a algunas personas. Una de estas personas era el anciano de la misma familia que Fowdre. Tráelo aquí. Me gustaría ver a la persona que se atrevió a matar a Fowdre. El viejo resopló. La persona que vino a informar salió corriendo del edificio y se dirigió directamente a la sala de estar de Gray. Y... En otro lugar. El líder de la facción abrió los ojos con un largo suspiro. Ha regresado. Murmuró para sí mismo y desapareció. Nadie le habló del regreso de Gray, lo sintió en el momento en que Gray ingresó a la facción. Y... Sin que Gray lo supiera, su regreso había destruido la paz de la facción. Pronto llegó a la vivienda de Katie, para su sorpresa, Kate no estaba cerca. Sacudió la cabeza con una sonrisa autocrítica, últimamente tiendo a olvidarme de esto. Sacó el dispositivo de comunicación y pronto descubrió dónde se encontraba Kate. No parecía lejos de la facción, pero tampoco cerca. Tal vez esté en una misión, iré a buscarlo cuando regrese. Pensó para sí mismo mientras regresaba a su lugar. Al llegar a su casa, notó algo extraño y se dio vuelta. ¿Eh? Miró a la persona que estaba detrás de él, un poco confundido. Ven conmigo. El líder de la facción lo agarró y desapareció. Gray ni siquiera tuvo tiempo de hacer preguntas antes de aparecer en la cueva donde conoció al líder de la facción. En el momento en que apareció, otra figura apareció frente a ellos. Bertram, ¿qué estás haciendo? El anciano miró al líder de la facción antes de mirar a Gray. Anciano Archibald. El líder de la facción no esperaba que se moviera tan rápido. ¿Debes ser Gray? El líder Archibald miró a Gray con curiosidad. Ya habían aparecido más ancianos en este momento. Gray estaba un poco confundido sobre lo que estaba pasando, pero aún así asintió. No mostró ningún signo de miedo, solo miró al anciano frente a él. Podía sentir una gran presión por parte del hombre, incluso mayor que la que le dio el líder de la facción. Pero él no tenía miedo. Admite tu crimen y paraliza tu cultivo. Dijo el líder Archibald con calma. ¿Crimen? ¿Qué crimen? Gray miró al anciano sorprendido. No sabía de qué crimen estaban hablando. Mataste a tus compañeros de la facción, un crimen castigado con la muerte. Como estoy de buen humor, simplemente te paralizaré y te enviaré al calabozo hasta el final de tu vida. El líder Archibald habló con frialdad. Ni siquiera quería escuchar nada por parte de Gray. Los ojos de Gray mostraron una pizca de comprensión, finalmente recordó que tenía ese problema antes de irse. Originalmente, pensó que el líder de la facción podría ayudarlo a resolverlo, pero por lo que parece, no puede. Este élder Archibald parece ser poderoso. Pensó internamente. Solo maté los tumores malignos de la facción. Gray respondió fríamente. El élder Archibald arqueó una ceja y miró a Gray, sorprendido de poder responder. Aunque nadie lo notó, usó su aura para fijarse en Gray. Un elementalista del plano sabio normal no podría respirar adecuadamente, y mucho menos hablar. Pero Gray no parecía tener ningún problema. ¿Un tesoro? Sus ojos brillaron con una luz extraña. Las reglas de la facción establecen que no puedes matar a mano de la facción. Mucho menos a los descendientes de uno de los grandes ancianos. Un hombre de mediana edad que estaba al lado habló. Al mirarlo, Gray notó que le resultaba un poco familiar. Después de conectar los puntos, se dio cuenta de que Foudre tenía cierto parecido con este hombre. Deben ser de la misma familia. Quizás sea su padre. Pensó mientras miraba al hombre con curiosidad. Él rompió las reglas primero, no vi a nadie intentando hacerle nada en ese momento. Gray respondió fríamente. No te corresponde castigar a un descendiente mío. El élder Archibald resopló con frialdad. Si él fuera más fuerte, ya estaría muerto. Soy más fuerte, así que en lugar de que él me matara, lo maté a él. ¿Qué hay de malo en matar a alguien que es una amenaza para tu vida? Gray habló sin prisas. Gran anciano, solo hizo lo que cualquier otra persona haría. Foudre intentó matarlo, pero fracasó. Hacer eso solo ya significaba que había roto las reglas y debía ser castigado en consecuencia. Se puede decir que Gray está ejerciendo este castigo sobre él. Respondió el líder de la facción. Bertram, no te corresponde decirle a este viejo que es que en la facción. El élder Archibald resopló. Parece que todos habéis olvidado quién es el líder de la facción. He tomado la decisión y quiero ver quién puede tocarlo. El líder de la facción se paró frente a Gray. Su motivo era claro, lo protegeré, ¿qué puedes hacer? Bertram, no fuerces mi mano. Entrega al niño. El aura del élder Archibald se disparó. Esta vez, Gray sintió una enorme presión. La primera vez, el élder Archibald solo intentaba intimidarlo secretamente con la presión, ahora estaba liberando su aura. Incluso con la presión, Gray no bajó la cabeza mientras miraba al gran anciano. Un gran anciano estaba tratando de intimidarlo porque sentían que no tenía experiencia. Me pregunto si todavía estarías tan orgulloso si mi padre estuviera aquí. Pensó para sí mismo. No tenía miedo de que el gran anciano lo matara. Todo lo que tenía que hacer era decirles su identidad y no se atreverían a matarlo. Castigarlo estaba incluso fuera de escena. Anciano Archibald, ya he dejado claras mis intenciones, no puedes tenerlo. El líder de la facción se paró firmemente frente a Gray. Su aura ordinaria anterior había cambiado por completo. El gran anciano Archibald estaba irritado por el hecho de que el líder de la facción en realidad iba en su contra por culpa de Gray. Hay que saber que aunque el líder de la facción era el líder de la facción, se podría decir que los grandes ancianos tenían una posición más alta. Mientras hablara con los otros grandes ancianos, podrían despojar a Bertram de su puesto como líder de facción. Archibald, basta. Ya estamos en este estado, los conflictos internos no son algo que queramos. Una voz poderosa habló. Bertram, ven con el chico. Archibald, ven con tu gente. Resolveremos esto ahora. La expresión de Bertram cambió ligeramente cuando escuchó esto, mientras el gran anciano Archibald resopló fríamente. Pronto desaparecieron del lugar. Y. En lo profundo del terreno de la facción. Se podían ver a tres ancianos con apariencia de sabios parados en silencio. Si uno se concentrara en ellos, pensaría que son reales y etéreos al mismo tiempo. Pronto empezaron a aparecer figuras en el pasillo. Cuando llegó Gray, miró a su alrededor con curiosidad. Esta era la primera vez que veía este salón. Bertram se paró frente a Gray una vez más, protegiéndolo. Hablar. Dijeron las figuras en el medio. Este chico mató a mi descendiente, su compañero de facción en el reino de Lutra. Según las reglas, deberían matarlo. El élder Archibald respondió respetuosamente. El anciano en el medio se volvió hacia Gray, aparentemente esperando una explicación de su parte. Bertram estaba a punto de hablar cuando los ojos del anciano se volvieron fríos. Sabía que el anciano no quería hablar con él, así que se quedó callado, miró a Gray y asintió. Gray no le huyó, dio un paso adelante y le contó cómo se desarrolló todo. Desde su batalla con el hombre de la raza Nome, hasta cuando quedó inconsciente y fue encontrado por Nathan que no quería ayudarlo. Después de que se lo llevarán, Nathan instigó a Foudre a intentar matarlo con el objetivo de protegerlo por sus antecedentes. Al final fracasaron, y tras despertar, él los buscó y se vengó. ¿Entonces admites el hecho de que mataste a tus compañeros miembros de la facción? Preguntó el anciano del medio. Gray asintió. El anciano lo miró por un momento antes de volverse hacia el gran anciano Archibald, ¿qué quieres? Debería aliciarse y dirigirse a la mazmorra por el resto de su vida. Estoy siendo indulgente ya que es miembro de la facción, y escuché cómo nos ayudó a ganar la competencia. Si no, lo habría matado. El punto. Dijo el gran anciano Archibald. Grandes ancianos, está claro que el gran anciano Archibald solo está favoreciendo a su familia en este caso. Si salen las palabras, ¿quién se atrevería a unirse a nuestra facción nuevamente? Oprimiendo a otros porque eres de uno de los linajes de los grandes ancianos. Dijo Bertrand. El hombre en el medio pensó por un momento antes de mirar al gran anciano Archibald. Haz lo que mejor te parezca. El élder Archibald sonrió y le lanzó un puño a Gray. En el momento en que el puño estuvo a punto de golpear a Gray, un resoplido frío resonó en el área. Bertrand, vas a ir contra mí. El gran anciano Archibald se burló. Cuando su ataque estaba a punto de golpear a Gray, Bertrand lo bloqueó, aunque fue rechazado en el proceso. No veo ninguna razón por la que un anciano como usted quiere intimidar a un joven. Bertrand respondió. Estaba preparado para ir contra el élder Archibald. Si fuera antes, habrías tenido algún derecho a hablar conmigo, pero ahora todavía te falta. El chico se atrevió a matar a alguien de mi linaje, ya estoy mostrando misericordia al no matarlo. El gran anciano Archibald parecía tranquilo. Era un experto en el plano medio Dios, ¿qué derecho tenía Bertrand, alguien que todavía era un soberano elemental, a ir contra él? ¿Entonces lo pueden matar pero los de tu linaje no pueden ser asesinados? Bertrand dijo con frialdad. Deberías conocer las reglas del mundo, aquellos que se atreven a matar a alguien también deberían estar preparados para ser asesinados. Como Foudre no pudo matarlo, entonces está muerto. ¿Y qué? Es débil. La facción No No necesitamos gente parcial. Mientras Bertrand hablaba, también miró a los tres grandes ancianos. No solo estaba hablando del linaje del gran anciano Archibald, sino que los de los otros grandes ancianos y el linaje de ancianos de la facción también estaban aprovechando sus antecedentes para intimidar a algunas personas de la facción. Bertrand ha estado buscando una manera de resolver este problema desde hace un tiempo, pero no ha podido conseguir una audiencia con estos grandes ancianos. Siempre han estado recluidos, cultivándose. Como dije, no te corresponde enseñarle las reglas a este anciano, ni tampoco le corresponde castigar a los de mi linaje. El gran anciano Archibald resopló. El área estaba en silencio mientras el gran anciano se enfrentaba al líder de la facción. Aunque el líder de la facción era más débil, todavía se mantenía orgulloso. Estaba claro que valoraba mucho a Gray. Gray miró la figura parada frente a él, sintiéndose un poco conmovido. ¿Cómo puede un gran anciano ser tan mezquino? Preguntó Boyd internamente. Algunos de estos ancianos dan mucha importancia a su reputación. Cree que haber matado a Foudre o como quiera que se llame es una mancha para su reputación. Gray entendió esto. También sabía que la única razón por la que el gran anciano estaba haciendo esto era porque sentía que no tenía una formación demasiado sólida. El gran anciano Archibald miró a Gray, al ver su expresión, se sintió molesto y atacado una vez más. Esta vez no se contuvo. Bertrand intentó bloquear el ataque pero esta vez fue enviado a volar. Explosión. Se estrelló contra el suelo, pero rápidamente corrió hacia adelante, en un intento por evitar que el gran anciano Archibald atacara de Gray. Pero para alguien tan poderoso como el gran anciano Archibald, no necesitaba mucho tiempo para cuidar de alguien tan débil como Gray. Después de enviar a Bertrand a volar, le tendió la mano a Gray. Gray quería moverse, pero su cuerpo estaba clavado en el suelo y vio que la mano del gran anciano Archibald se agrandaba y cubría todo su cuerpo. Miró desafiante al gran anciano Archibald y, para sorpresa de todos, explotó con un poderoso ataque. Frente a alguien tan poderoso como el gran anciano Archibald, no importa cuán poderoso fuera Gray, su fuerza era inexistente. La mano del gran anciano ni siquiera tembló mientras agarraba a Gray. Justo cuando estaba a punto de abrazar a Gray, ocurrió una escena impactante. Su mano fue empujada hacia atrás por una fuerza suave antes de que apareciera una figura ante Gray. La figura no parecía real y parecía estar hecha de energía espiritual. —¿Eh? ¿Ni siquiera ha pasado mucho tiempo y ya está en peligro? —murmuró la figura. Miró a su alrededor y vio el rostro de Gray y sonrió, antes de darse la vuelta. —¿Facción Pirmon? —Él arqueó una ceja. La figura que apareció no era otra que la figura legendaria del continente Aurora, Lucas Dawson, el padre de Gray. —¿Eres Lucas? —preguntó el anciano en medio de los otros tres grandes ancianos. —Soy Lucas Dawson, padre. —¿Puedo preguntar qué crimen cometió mi hijo que justificó que un medio Dios lo atacara? La voz de Lucas era suave, ni siquiera miró al gran anciano Archibald desde que apareció, solo centró su mirada en los tres grandes ancianos. Los otros grandes ancianos eran más fuertes que el gran anciano Archibald, y también eran mayores. Cuando los demás escucharon el nombre de Lucas Dawson, sus cabezas casi explotaron, algunas personas se preguntaron si Gray era realmente de la familia Dawson, pero después de encontrar a Connor, sus pensamientos murieron. Algunos de ellos preguntaron en secreto si Gray era de la familia Dawson, pero Connor lo negó. No solo eso, sino que dado el talento de Gray, la familia Dawson no se arriesgaría a enviarlo solo para ganar experiencia. Pero ahora descubrieron que Gray no era solo de la familia Dawson, sino que era hijo del genio legendario Lucas Dawson. Hay que saber que aunque Lucas era poderoso, también era muy fácil hablar con él, la persona a la que le tienen más miedo es a su esposa, Marta. Se la conocía por ser autoritaria e irrazonable. Sin embargo, su fuerza estaba ahí para que todos la vieran, era más débil que Lucas, pero tal vez no perdiera contra el gran anciano Archibald. ¿Él es tu hijo? Preguntó de nuevo el gran anciano, señalando a Gray. Lucas miró al anciano pero asintió. Esto es entre ellos. El viejo culpó al gran anciano Archibald. Sintieron curiosidad sobre la identidad de Gray cuando sintieron la fuerza de la persona que lo custodiaba. Se podría decir que esta es una oportunidad para conocer su identidad, por lo que dejaron a Gray con el gran anciano Archibald. Si no fuera de una fuerza superior, entonces podría morir. Era un genio, pero no era el único genio. La expresión del gran anciano Archibald cambió y miró a Lucas, su expresión cambió repetidamente, pero como era un experto en el plano medio Dios, habló. Mató a alguien de mi linaje, solo lo estoy castigando. ¿Lo mataste? Lucas se volvió hacia Gray. Sí, quería matarme, pero no era capaz, yo a cambio lo maté. Gray no lo ocultó y habló. Bien. Lucas asintió con satisfacción. Puedes ver quién tiene razón y quién no, ¿qué planeas hacer ahora? Lucas miró al gran anciano Archibald con los ojos todavía tranquilos. El gran anciano Archibald se vio atrapado en un dilema y no sabía qué decir. Quería paralizar a Gray, pero con un padre tan poderoso, ni siquiera se atrevía a decirlo. El gran anciano Archibald podría ser mayor que Lucas, pero en términos de fuerza, sabía que no era rival. Ni siquiera podía intercambiar unos cuantos rounds con él, y mucho menos luchar contra él. Si dijera que quería paralizar a Gray, Lucas y Marta podrían enloquecer y atacar aquí. Se atrevieron a hacerlo, él sabía muy bien lo atrevidos que eran el dúo. Marta era aún más brutal, por lo que no quería ofender a esa figura. Al ver la vacilación del gran anciano Archibald, Bertrand reveló una mirada burlancia. Estaba claro que el gran anciano solo sabía cómo intimidar a los débiles y temía a los fuertes. Muy bien, ya que estás ofendido por su comportamiento. Me disculparé en su nombre. Puedes enviar a aquellos en el mismo avión que él para intentar matarlo. Si tienen éxito, aceptaré que mi hijo es incapaz. Pero si la persona está más de tres etapas por encima de él, vendré aquí y me darás una explicación. Lucas miró a los grandes ancianos y sus palabras eran dominantes. No les impidió intentar vengarse de Gray, pero mientras la persona estuviera tres niveles por encima de Gray, vendría allí y buscaría una explicación. La expresión facial del gran anciano Archibald era complicada, a pesar de que Lucas les dio el visto bueno para intentar vengarse de Gray, ¿se atrevió a intentarlo? No lo hizo, incluso si lo obligaran, no se atrevería a hacer ningún movimiento contra Gray. Se podría decir que Lucas todavía era razonable, Marta, por otro lado, era una lunática. Si algo le sucediera a su hijo, ella definitivamente se volvería loca y los atacaría. Ni siquiera consideraría si fueron ellos quienes lo hicieron o no. En ese momento, Bertram miró a Lucas, un poco sorprendido. Lucas simplemente amenazó sutilmente a los grandes ancianos e incluso los obligó a tener en cuenta la seguridad de Gray en todo momento. El significado de sus palabras fue simple, Si algo le pasa a mi hijo, iré por ustedes. Dije que puedes vengarte, ¿pero te atreves? Nadie quería enfurecer a este genio aterrador. Puede que sea más joven que la mayoría de las personas presentes, Pero usó algunas palabras para poner algunas en su lugar. Al final, lo único que importaba era la fuerza. Los fuertes eran temidos, mientras que los débiles solo pueden encogerse ante ellos. Tomemos como ejemplo al gran anciano Archival, No se habría enfrentado a Bertram anteriormente, aunque era más fuerte, la diferencia no era grande. Pero en el momento en que se abrió paso, vino directamente a buscar problemas con él. Muy bien, cultívate bien chico, iré a buscarte si te necesito. Lucas le sonrió a Gray, después de darle a los grandes ancianos una mirada significativa, Asintió con la cabeza hacia Bertram y taladró el cuerpo de Gray. Gray se sorprendió, ni siquiera sabía cuando su padre colocó un clon espiritual en su cuerpo. Esto era algo que solo los mejores expertos pueden hacer. Hay que saber que el gran anciano era más fuerte que el líder de la facción, Lo que debería convertirlo en un medio dios, Pero el clon espiritual de su padre logró apartar su mano. Por supuesto, esa no era toda la fuerza del gran anciano Archival, Pero aún así demostraba que Lucas era terriblemente poderoso. Los grandes ancianos se miraron entre sí antes de que uno de ellos se riera entre dientes. Nunca esperé que fuera su hijo. Despedido. Dijo el viejo del medio y desaparecieron. Bertram agarró a Gray y desapareció. El gran anciano Archival estaba en el mismo lugar, avergonzado y nervioso. Nunca esperó que después de llegar al plano medio dios, sería tratado de esta manera. Los semidioses eran los que estaban en la cima del mundo, por supuesto que había una diferencia en su fuerza, Eso no significaba que lo tratarían de esta manera. Permaneció en la misma posición durante mucho tiempo antes de desaparecer. Jaja, nunca esperé que él fuera tu padre. Bertram se rió a su pesar, hoy se llevó un gran shock. También me enteré recientemente. Respondió Gray. Ya veo, parece que estaba planeando mantenerte escondido por un tiempo. Dijo Bertram. Gray no le explicó nada, después de quedarse un rato se fue. Estaba emocionado de que su padre fuera tan poderoso que no pudo evitar maldecir internamente. Si hubiera crecido con su padre, su vida habría sido más fácil. Pero después de pensarlo un poco, supo que eso no sería bueno para él. Si se hubiera quedado en un ambiente así, habría crecido más rápido, pero no sería como es actualmente. Vamos, tu padre es poderoso, ¿por qué no vamos si causamos algunos problemas? Vacío sugerido. ¿Me crees si te digo que mi madre me dará una paliza? Dijo Gray. Boyd negó con la cabeza, había oído hablar de lo temible que era la madre de Gray, pero realmente no creía que ella lo golpearía. Gray no podía molestarse con él. Se podría decir que su problema en la facción está resuelto tal como está. Muy bien, es hora de cultivar. Pensó internamente. ¿En qué quieres centrarte? Preguntó el vacío. Supongo que aprenderé a controlar mi fuerza. Dijo Gray. Cuando apareció el clon espiritual de su padre, el ataque que utilizó para bloquear el ataque del gran anciano Archibald fue impactante. No sintió ninguna onda en él, pero aún poseía una fuerza poderosa. Sintió que si pudiera conseguir ese tipo de control sobre su fuerza, su poder de ataque aumentaría. También comprendería mejor su fuerza. ¿Eso? No es fácil vacío, respondió. Lo sé, por eso quiero entrenarlo. Supongo que entrenaré contigo también. Pasaron dos meses en un instante. Gray todavía estaba concentrado en entrenar para controlar su poder. Había mejorado durante este tiempo, alcanzando la cima del plano sabio en ese momento. Boyd se había ido, el entrenamiento era demasiado aburrido, así que se fue cuando Kate regresó. Kate ya estaba en las etapas intermedias del Saje Plan y últimamente había estado realizando múltiples misiones. Y. Gray no era el único que estaba recluido, todos sus amigos también estaban recluidos. Klaus quedó una vez más atrapado en la facción Monlid. Alice y Reynolds decidieron aumentar sus etapas de cultivo ya que eso era lo que les faltaba en este momento. Y. Mientras esto sucedía, dos figuras entraron al continente occidental. Si Gray viera a esta persona, se sorprendería. ¿Crees que él es el indicado? Preguntó una voz femenina. Definitivamente. Es el único que creo que puede causar tantos problemas. Respondió otra voz femenina. Al mirar las dos figuras, una de ellas era femenina, mientras que la otra era sorprendentemente masculina. El hombre no era otro que Alice, el joven con el que Gray se hizo amigo en el continente azul. Gray tenía la intención de querer visitarlo, pero pensando en la distancia, desistió a medio camino. Planeaba ir después de que fuera más fuerte. Ayudó a mi padre la última vez, nuestro padre nos dio un regalo. Dijo la joven al lado de Alice. La joven parecía tener alrededor de 20 años y tenía una cara de porcelana, con piel de jade. Ella era increíblemente hermosa. Jeje, pensar que provocó una de las fuerzas más fuertes del mundo. Bueno, ni siquiera son de nuestro mundo. ¿Cómo lo hizo? Alice sintió dolor de cabeza. Gray parecía tener una habilidad especial para los problemas. Para alguien que estaba evitando problemas, siempre parece meterse en problemas de todos modos. Escuché que se unió a la facción Pirmón, tomará mucho tiempo llegar allí. Continuemos nuestro viaje. Dijo Alice con calma. Al venir aquí, quería advertir a Gray sobre la orden de muerte y también entregarles un regalo. Su padre descubrió que Gray y Boy tomaron la sangre del dragón, por lo que quiso darle algo que lo complementara y le permitiera crecer bien. Alice no sabía cómo se enteró su padre, y cómo su padre incluso pensó que sería posible que Gray lo absorbiera, ni preguntó al respecto. Él solo quería realizar esta tarea. Con su fuerza actual, les llevaría un tiempo llegar a la facción Pirmón. Por supuesto, obtuvo piedras de esencia que usaría cada vez que llegara a una matriz de teletransportación. Y. Pasaron un mes y dos semanas en un instante. A diferencia de cuando Gray regresaba del continente medio, Alice era mucho más rápido. No tomó ningún desvío ni se metió en ningún problema. Siguió recto y en poco tiempo estaba parado frente a las puertas de la facción Pirmón. Alice fue detenido afuera de la puerta de la facción, después de contarle su propósito, le dijeron que esperara afuera y alguien se acercó a informar a Gray. Alice era alguien a quien no conocían, por lo que no podían permitirle entrar a los terrenos de la facción. Y. Alice o Brian. Preguntó Gray, levantando una ceja. Recordó a Alice, pero nunca pensó que vendría de buscarlo. Esto superó sus expectativas. La persona que se acercó asintió respetuosamente, solo estaba en el plano origen, frente a un experto como Gray, tenía que ser respetuoso. Envíalo adentro. Dijo Gray. Es, es apropiado permitir la entrada a un extraño, El joven vaciló, pero aún así preguntó. Gray lo pensó y sintió que tenía razón. Si permitía que Alice entrara en el terreno de la facción, algunas personas podrían causarle problemas. El linaje del gran anciano Archibald parecía haberlo apuntado, mientras estaba recluido, enviaron personas para preguntarle por qué no había realizado ninguna misión. Pensándolo bien, cuando viajó al continente medio, no hizo demasiadas misiones. Aprovecharé esta oportunidad para completar algunas misiones. Pensó para sí mismo. Actualmente no se veía de Void por ningún lado, pero aún podía sentirlo. Dile que llegaré pronto. Se levantó y se dirigió al salón de misiones. Quería aceptar tres o cuatro misiones. Durante los últimos meses, siempre había estado ocupado. Así que ahora que permaneció en casa durante más de tres meses, estaba empezando a inquietarse un poco. No puedo creer que estoy empezando a sentirme como ellos. Servió para sí mismo. Siempre había sentido que Void y Klaus eran psicópatas por no querer vivir en paz, pero últimamente había estado involucrado en demasiadas batallas y le había llegado a gustar la idea de estar siempre involucrado en algo. Sentarse y no hacer nada ya no era su estilo. Además, ya llevaba un tiempo cultivándose, era hora de probar sus nuevas habilidades de forma práctica. Después de ir a la sala de misiones, eligió tres misiones que requerían la fuerza de un elementalista del avión peaxaje antes de salir. Y. Fuera de la facción Pyrmont. Aunque Eris y la joven estaban esperando afuera, estaban sentados a un lado, tomando el té que les ofreció el joven que fue a informar a Gray de su llegada. Gray pronto salió de la facción, vestía una manga larga de cuero con pantalones negros. Tenía el pelo cuidadosamente peinado y lucía su aspecto habitual. Si no fuera por su rostro increíblemente hermoso, no sería diferente de la gente normal. Eris, nunca esperé verte aquí. Él sonrió mientras se acercaba a ellos. Ha pasado un tiempo. Eris le estrechó la mano antes de volverse hacia la persona que estaba a su lado. Esta es Aelia, mi hermana. Presentó. ¿Tienes una hermana? Gray quedó desconcertado. Tengo varios miembros de la familia. Respondió Eris. Gray adivinó lo que quería decir, Aelia no era hija de los padres de Eris, pero era alguien de un pariente. Supongo que están cerca. Pensó para sí mismo. Después de intercambiar saludos con Aelia, se volvió hacia Eris. ¿Cómo está el tío? Está muy bien ahora, gracias a ti. Respondió Eris, no podía ocultar la admiración y gratitud en sus ojos. A pesar de que era mayor y más fuerte que Gray, de alguna manera todavía lo admiraba. Gray era una existencia extraña. ¿Eh? ¿Ya estás en la cima del plano sabio? Él estaba sorprendido. Cuando Gray se fue la última vez, todavía estaba en la cima del plano de origen, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y Gray ya había llegado al pico del plano sabio. Ni siquiera deberían ser hasta tres años. ¿Cómo se cultivó Gray? Esta era la única pregunta en su cabeza en este momento. Ya estaba en el plano elemental venerable y en las etapas intermedias. Pero estaba cerca del pico del plano sabio en el momento en que Gray se fue, ahora estaba en la quinta etapa del plano elemental venerable y ya se consideraba muy rápido, sin embargo, Gray parecía estar rompiendo su lógica. Al ver su reacción, Gray se rió. Me pregunto cómo reaccionaría si ve Boyd. Pensó para sí mismo. Boyd ya estaba en la segunda etapa del plano elemental venerable. Para Gray, Boyd e incluso sus amigos, todos avanzaban a ritmos inimaginables. Si no fuera por Gray, los otros tres habrían sido considerados genios una vez cada mil años, pero Gray los derrotó, así que no había mucho que decir. Estás en el plano elemental venerable, el pico del plano sabio no se puede comparar con eso. Gray dijo con indiferencia. Elis sintió ganas de golpear a Gray cuando vio cómo actuaba con indiferencia. ¿Por qué estás presumiendo delante de mí? Pensó para sí mismo. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó Gray. Sabía que Elis no vendría sin ningún motivo. Mi padre dijo que debería preguntarte si absorbiste la sangre del dragón con éxito. Elis miró a Gray, escrutándolo. Cuando Gray se enteró de esto, su expresión cambió ligeramente. ¿Así que realmente lo tomaste? Elis quedó atónito. No podía creer que la sangre de dragón que hizo que la familia Baergal casi se peleara con la de ellos en realidad estuviera con Gray en ese momento. No es culpa mía, estaba en uno de los anillos de almacenamiento. Respondió Gray, rascándose la cabeza avergonzado. Elis quedó atónito, pero aún así procedió a preguntar. ¿Lo absorbiste? Gray asintió. Ya lo había absorbido, por lo que no tenía sentido ocultarlo. Mi padre supuso que lo harías. Dijo que incluso si otros no pueden, tú puedes. Le dio algo para que te lo transmitiera. Dijo que te ayudaría a asimilarlo por completo y a sacar a relucir su verdadero poder. Elis explicó. El tío es increíble. Incluso sabía que yo podía absorberlo. Gray suspiró y sacudió la cabeza. Gray nunca esperó que el padre de Elis le enviara algo como esto, por lo que quedó gratamente sorprendido. Por supuesto, estaba un poco avergonzado de tener que causar pequeños problemas a la familia O'Brien, pero en realidad no era un gran problema. Después de un tiempo, no pudo evitar pensar que, aparte de fortalecer su físico en ese momento, en realidad no obtuvo mucho de ello. Originalmente, no podía molestarse con eso, pero ahora que el padre de Elis trajo algo para ayudarlo, por supuesto que vería si podía agregarlo a su fuerza. Por el momento, quería hacerse más fuerte. Si esto fuera de ayuda, entonces definitivamente lo usaría sin pensarlo dos veces. Bueno, el único problema es que podría causar un choque entre tú y la familia Baergal. Ellos sentirían la sangre de dragón en tu cuerpo, así que sería mejor si la restringieras siempre que estés en su presencia. Dijo Elis, con una sonrisa avergonzada. Aunque ayudaría a Gray, también podría causarle algunos problemas en el futuro. Oh, ¿eres de esa familia Dawson? Preguntó. Sí, Lucas Dawson es en realidad mi padre. Respondió Gray. Cuando vio la expresión de Ellis, no pudo evitar sonreír. No es de extrañar. En ese caso, no tienes mucho de qué preocuparte. Respondió Ellis. Tenía miedo de que la familia Baergal pudiera tener problemas con él, pero con los antecedentes de Gray, no sería un problema si dijera que su padre tomó por la fuerza la esencia de sangre de un dragón. Incluso en el continente de donde era Ellis, Lucas Dawson era una figura popular. Después de todo, un genio de su calibre rara vez aparece. C. La familia Baergal podría ser autoritaria, pero no querían ofender a una figura así solo por la pequeña cantidad de esencia de sangre que Gray absorbió. Gray entendió lo que quería decir cuando dijo que no debería preocuparse y se rió. Era como en el caso del gran anciano Archival, quería intimidarlo, pero cuando se dio cuenta de quién era su padre, se contuvo. Aunque ocasionalmente todavía enviaba gente para molestarlo, no podía hacerle nada personalmente. Ni siquiera la facción querría ofender a Gray en este momento. Gray tomó el objeto de manos de Ellis antes de preguntar. ¿Qué hace? Oh, podrás usar algunos poderes especiales de la raza dragón. Exuda su aura y, si tienes suerte, incluso podrás obtener una de sus habilidades innatas cuando llegues al plano elemental venerable. Respondió Ellis. Los ojos de Gray se abrieron cuando escuchó esto. Quedó atónito. Pensando en la habilidad innata que obtuvo Boy después de abrirse paso, no pudo evitar emocionarse. Sin embargo, las siguientes palabras de Ellis le hicieron fruncir ligeramente el ceño. Recuerda, si tienes suerte. En la familia Baergal, incluso con sus largas conexiones con los dragones, solo unos pocos han podido conseguir esto. Es cuestión de suerte. Ellis sintió que debía recordárselo a Gray cuando vio su rostro emocionado. No es nada. Con suerte, tendré la suerte de conseguirlo. Gray dijo con optimismo. Aunque dijo esto, no se propuso hacerlo. Era mejor no esperar nada que decepcionarse al final. Negaría el hecho de que lo deseaba, pero si no lo conseguía, no querría que le afectara. Poder liberar el aura de un verdadero dragón ya era algo bueno. Hay que saber que los dragones generalmente están relacionados con la realeza y sus auras siempre tienen esa sensación real. Hace que uno quiera postrarse ante él. Si pudiera tener esto, entonces no tendría que temer a las bestias mágicas. Los dragones estaban en la cima cuando se trataba de bestias mágicas, a excepción de unos pocos seleccionados y el vacío anormal, los demás no se atreverían a atacarlo, incluso cuando tenían un plano más alto que él. Es bueno, las pocas cosas que le puede dar no son malas. Puedo asustar a la gente con el aura cada vez que estoy peleando. Eso me dará algo de tiempo para atacarlos mientras están confundidos. Gray sonrió, mostrando una expresión feliz. Me alegra que te guste el regalo. Respondió Edis. Voy a salir a algunas misiones, no está realmente en tu liga, pero puedes acompañarme. Dijo Gray. Luchar contra los elementalistas de Saje Plane estaba por debajo de los estándares actuales de Edis, de ahí la razón por la que dijo que no estaba en su liga, estaba por debajo de él. Edis sonrió y asintió. No puedo regresar inmediatamente después de entregar esto, así que será mejor que salga contigo. Ya que estás aquí, creo que ya conoces la orden de matar. Miró a Gray con una expresión extraña. Jaja, lo sé. Esos vagabundos están tratando de deshacerse de mí. Maté a tantos de ellos que me tienen miedo. Incluso los negromantes no se atreven a enfrentarme. Gray se rió mientras explicaba. ¿Qué hiciste realmente? Edis tenía curiosidad. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Gray preguntó, divertido. Edis asintió. Aprendí sus secretos y ahora conozco sus debilidades. Gray no dijo mucho, pero la expresión de Edis cambió drásticamente. No podía creer lo que oía. Gray aprendió los secretos de la raza gnomo y los negromantes y conoció sus debilidades. Eso fue algo enorme. La mayoría de la gente en Peac ni siquiera puede lidiar con negromantes, sin embargo, Gray no solo podía lidiar con negromantes, sino que también podía lidiar con gnomos. Casi todos los miembros de una familia importante sabían de la batalla que ocurrió hace años. Entonces sabían que los gnomos fueron quienes introdujeron la negromancia. ¿No significa esto que Gray podría matar a la mayoría de ellos? ¿Solo eso? Edis no creía que los gnomos querrían matarlo a toda costa solo por esto. Hay un reino secreto en el continente medio al que Nome y la raza gigante entran con nosotros. Bloqueé el portal al reino del plano sabio y maté a quien entró. Gray dijo con indiferencia. Edis sabía del portal del que hablaba Gray y no pudo ocultar su sorpresa. Un hombre se paró en el portal que conducía al reino del plano sabio y mató a cualquiera que se atreviera a intervenir. Autoritario, dominante, audaz, maníaco. Estas fueron las únicas palabras que pudo usar para describir a Gray. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? Probablemente solo Gris. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o hunda donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras.